Nos encontramos reunidos el día de hoy para llevar a cabo la audiencia pública para la solicitud de licencia ambiental del proyecto de explotación de materiales de construcción dentro del marco del contrato de construcción minera O13-15-111 que pretende desarrollarse en el sector de Palermo, Vereda del Río, municipio de Teneira, departamento de Caldas, presentado de Caldas por el señor Rubén Darío Velázquez Londoño, identificado por Cédula de Ciudadanía 4579-36 y cuyas actuaciones se encuentran incluidas en el expediente 508-2018-009. Esta audiencia se está llevando a cabo en el Centro Cultural y de Servicios Jesús Jiménez Gómez del municipio de Mila. El siguiente es el orden del día para el desarrollo de esta audiencia. En primera instancia tenemos una lectura del reglamento, luego presentaremos las ponencias y finalmente será el cierre de la audiencia. En cuanto al reglamento de la audiencia, les recuerdo que durante la celebración de esta audiencia no se adoptan decisiones. Aquí se reciben opiniones, información y documentos que serán tenidos en cuenta al momento de la la toma de la decisión por parte de la autoridad electrónica competente. Esta no es una instancia de debate ni de discusión. Esta audiencia no agota el derecho de los ciudadanos a participar mediante otros instrumentos de actuación administrativa. ¿Qué es una audiencia pública ambiental? Este pues es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual la autoridad ambiental, en este caso Corpo Caldas, brinda la oportunidad a la comunidad en general, a las organizaciones sociales, entidades públicas y privadas y demás interesados, a presentar los diferentes argumentos, opiniones e inquietudes de carácter ambiental, social, técnico y jurídico relacionado con los impactos y las medidas de manejo del proyecto o nueva actividad que requiere o cuente con la licencia ambiental, plan de manejo ambiental o permisos ambientales. El objeto de esta audiencia es que la solicitud de esta audiencia da a conocer las solicitudes de licencias, permisos, concesiones y demás permisos ambientales, la existencia de un proyecto o nueva actividad, los impactos que este proyecto pueda generar y las medidas de manejo que se propone a implementar para prevenir, mitigar, corregir y o compensar estos impactos. Durante esta audiencia también se reciben opiniones, información y documentos que aporte la comunidad, las organizaciones sociales y demás entidades públicas o privadas, las cuales deben estar relacionadas con estas solicitudes ambientales y con los impactos y medidas de manejo. El desarrollo de esta audiencia tiene un reglamento que me voy a permitir leerlo y muy convenidamente solicitar que le demos cumplimiento a este reglamento. Primero, la totalidad de las solicitudes de audiencia pública se tramita conjuntamente convocando a una audiencia en la que podrán intervenir los suscriptores de las diferentes solicitudes. Ahora les voy a informar quiénes se inscribieron para este proceso. La audiencia pública es presidida por el representante de la corporación o quien delegue y quien hará las veces de moderador y designará un secretario. El presidente establecerá la autorización de las intervenciones. Las intervenciones se iniciarán teniendo en cuenta las personas que pueden hacer uso por derecho propio y posteriormente las personas inscritas. En la audiencia se recibirán opiniones, informaciones y documentos que deberán tenerse en cuenta al momento de la toma de la decisión final. Esta audiencia deberá ser registrada en medios magnetofónicos audiovisuales, por eso les vamos a pedir su autorización en la asistencia porque esta audiencia va a ser grabada en su totalidad. La audiencia pública no es un instrumento de debate ni de discusión. Durante la celebración de la audiencia, los participantes deberán referirse exclusivamente a la materia de intervención y deberán hacerlo de forma respetuosa. No se permitirán interpelaciones ni interrupciones de ninguna índole durante el desarrollo de la misa. Cuando ocurran situaciones que perturben o impidan el normal desarrollo de la audiencia, el presidente podrá darla por terminada. Cuando la audiencia no pueda ser concluida, en el día que se convojó, podrá ser suspendida y continuará al día siguiente. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia, la corporación levantará un acta de la misma en la que se recogerán los aspectos más importantes que fueron expuestos durante su organización. El acta de la audiencia pública y los documentos aportados por los intervinientes formarán parte del expediente respectivo. Bueno, esta audiencia pública, siguiendo los lineamientos y las características que acabo de mencionar, esta audiencia pública fue convocada de acuerdo con lo establecido en el artículo 22417 del decreto 1076, en donde por acto administrativo número 2019, que año 2007 del 30 de septiembre de 2019, se ordenó celebrar esta audiencia pública. Se realizó el respectivo edicto de convocatoria en atención al artículo mencionado y fue publicado en la cartelera de la Secretaría General de Corpo Caldas, ubicada en el piso 22 del edificio Ángelas, del 3 al 17 de octubre, en la personería municipal de Neira, del 3 al 17 de octubre, en el diario Rural de la República, el 9 de octubre, por la emisora Radial Red Sonora y por la página web de Corpo Caldas desde el 3 de octubre hasta el día de hoy. Asimismo, las inscripciones para el informe para intervenir se llevaron a cabo desde las 7 y 30 de la mañana del día 3 de octubre hasta las 5 y 30 del día 17 de octubre de 2019, tanto en la Secretaría General de Corpo Caldas como en la personería del municipio de Neira. Para la participación de audiencias se debió efectuar una inscripción previa de acuerdo al formato dispuesto por la corporación y asimismo, todos los estudios relacionados con este trámite estuvieron a disposición de los interesados a partir de la fijación del edicto y hasta el 31 de octubre de 2019, en medio físico y magnético en la Secretaría General de Corpo Caldas, en medio magnético en la personería municipal de Neira y en la página web de Corpo Caldas www.corpocaldas.org.co Bueno, como bien lo decía, para esta audiencia he sido delegada, mi nombre es Adriana Martínez Gómez, soy la subdirectora de evaluación y seguimiento ambiental de Corpo Caldas y he sido delegada por el director general para representar a la entidad en este escenario. Igualmente, dentro del equipo de licencias ambientales, Adriana Cultiva, integrante del equipo de licencias ambientales, hará las veces de secretaria de esta audiencia y nos colaborará entonces con el tema de la audiencia. A esta audiencia puede asistir cualquier persona, no se requiere inscripción previa para asistir. No obstante, las intervenciones sí son de las personas que previamente se inscribieron y las que por derecho propio pueden pronunciarse en esta audiencia. Entonces, vamos a verificar. Personas que por derecho propio van a intervenir, pueden intervenir. Bueno, en primera instancia, la primera intervención será una intervención muy corta de la autoridad ambiental, en donde haremos un balance de lo que ha sido el trámite administrativo para la obtención de esta licencia ambiental. Luego, las personas naturales o jurídicas que solicitaron la audiencia pública. Esta audiencia fue solicitada por la doctora Yasmina Judejo, defensora del pueblo regional, cartas. ¿Hay algún delegado de la doctora Yasmín para intervenir? Muy bien. ¿El Procurador General de la Nación? ¿Algún delegado de la Procuraduría? Tampoco. ¿El Procurador Delegado por Asuntos Ambientales y Agrarios? ¿Algún delegado? ¿Los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios o sus delegados? Tampoco. ¿El Gobernador del Departamento o su delegado? Tampoco. ¿El Alcalde del Municipio de Neira o su delegado? Tampoco. ¿El Personero Municipal de Neira? ¿El Beneficiario de la Licencia? Y las Personas Inscritas. Entonces, se inscribieron las siguientes personas. Ya las había ido, pero no podemos volver a leer. Diego Armando Ruiz, Carlos Alberto Marín Guerrero, Olga Liliana Giraldo, Nina María Rivera, Juan Martín Zuluaga, Oscar Andrés Caro y Juan David Salazar Marín. En este orden fueron las inscripciones, pero hemos tenido una solicitud de Juan David Salazar Marín, quien solicita hacer su presentación después de Nina María Rivera, porque ellos tienen una misma presentación, solo que está dividida por componentes. Ya hemos indagado por el señor Oscar Andrés Caro. Ahora le preguntamos a Juan Martín Zuluaga si podría cambiar su puesto del 5 al 6. ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? Perfecto. ¿No hay problema? Igualmente, se inscribió el señor John James Pérez Martínez. ¿Se encuentra presente? John James Pérez Martínez envió su inscripción fuera del término. Pues no obstante, si se hace presente, yo pongo consideración de la audiencia si se le otorga tiempo para intervenir, a pesar de que se haya inscrito extemporáneamente. ¿Ustedes? ¿Sí? Ok. Si se hace presente antes de que termine la audiencia, entonces milagroso. Voy a hablarles del reglamento para los participantes. Las participaciones deberán hacerse de forma respetuosa. No se permitirían interpelaciones ni interrupciones de ninguna índole durante el desarrollo de su ponencia. Cuando ocurran situaciones que perturben y impiden el normal desarrollo, la audiencia pública puede ser finalizada por el presidente. De acuerdo a esta inscripción, se ha determinado la siguiente duración de las intervenciones. Para el dueño del proyecto, que es quien por derecho propio tiene para intervenir, se le otorga 30 minutos. En donde pues le pedimos que por favor se limite a las cosas más relevantes del proyecto, impactos ambientales y las medidas de manera. A los demás inscritos les otorgaremos 20 minutos a cada uno. Y si el señor John James Pérez Martínez viene por haberse inscrito extemporáneamente, le otorgaremos 10 minutos. Una vez se tenga ya todo, entonces esta autoridad ambiental adoptará la decisión respectiva sobre la licencia ambiental, tomando pues además de todos los elementos técnicos que van hasta la fecha, todos los elementos aportados por la de esta audiencia pública. En tal sentido, la decisión será conocer mediante acto administrativo en el cual se recogen y o responden las inquietudes de los intervinientes en la audiencia, así como de los escritos entregados en el momento de inscripción y durante el desarrollo de la audiencia. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Entonces vamos a dar inicio y en primera instancia entonces le otorgo la palabra a la socióloga Adriana Cutiva quien hará un breve resumen del trámite administrativo que ha cursado esta licencia ambiental en Corvo Calés. Buenos días. Básicamente vamos a enunciar los procedimientos o actuaciones que se han hecho desde la corporación con este trámite que tenemos de licenciamiento ambiental. En primera instancia, el 25 de septiembre del año 2018, mediante comunicación con Radicado 2018 EI 00014-088, el señor Rubén Darío Elastas presenta ante la corporación la solicitud de licencia ambiental para una explotación de material de río en el cauce de río Tapias, radica su estudio de impacto ambiental, asociada al título OI 315-1. Posteriormente, a través del auto de inicio número 2135 del 26 de septiembre del mismo año, o sea, el 2018, la corporación da formalmente inicio al trámite de solicitud de licencia ambiental. Seguidamente, en el mes de diciembre del año 2018, el equipo técnico del grupo de licencias ambientales con la compañía de un profesional en el medio biótico, en el medio abiótico y en el medio socioeconómico, realizó la visita de campo al área dentro de la cual se estaba solicitando la licencia ambiental. Posteriormente, el 7 de marzo del año 2019, la corporación, a través de la reunión de solicitud de información adicional, le presenta al señor Rubén Darío Velásquez los referimientos y observaciones que se encontró respecto a la documentación presentada. Esta actuación desencadenó un informe técnico, un informe técnico que se encuentra radicado en el expediente, el informe técnico número o con código 500-312 con radicado 2019-0000-5943, se levantó un acta de la sesión de la reunión con una copia de usuario y otra copia que reposa en el expediente documental. Posteriormente, el 22 de marzo del año 2019, a través de comunicación con radicado 2019-EI-00004921, la Defensoría del Pueblo se visita a la corporación la realización de la Audiencia Pública Ambiental en cabeza de la Defensoría. Ya ustedes han escuchado de ahí en adelante el procedimiento que se ha surtido para el desarrollo de la Audiencia Pública que se está explorando el día de hoy. Finalmente, mediante el radicado 2019-EI-00007380 del 7 de mayo del 2019, el señor gobernador Velázquez entrega a la corporación la respuesta a los requerimientos realizados por el equipo técnico. Radica el estudio de impacto ambiental complementario o adicional con la respuesta a los requerimientos realizados. Y ya, digamos, esas son las actuaciones que se han realizado y, digamos, lo que ha sido la continuación con el proceso de la Audiencia Pública. Bueno, muy bien. Entonces, para que seamos muy efectivos con el tiempo, les presento a nuestro geólogo Elmer Hernández. Él va a tener el cronómetro de las presentaciones. Faltando cinco minutos para culminar la presentación, Elmer les va a hacer una señita para que ustedes puedan ir redondeando su idea. Que sepan que ya les quedan cinco minutos y puedan entonces decir lo más relevante de su presentación. Vamos a dar inicio entonces a la presentación del interesado al proyecto. Le recordamos al doctor Norbey que tiene treinta minutos. Muy buenos días para todos. Un respetoso saludo Norbey Castro y representante legal de la empresa Medio Ambiente Ingeniería SAS. Es una empresa manierameña constituida hace veinticinco años y oleros en temas de consultoría ambiental y vigente durante los veinticinco años. Esta reunión que nos llama ahorita es una muestra perciente del respeto por las comunidades. Del respeto que se tiene a ellas frente a un proyecto y ese respeto que tiene la corporación frente a ustedes es el mismo que la consultora y que el dueño en el proyecto han manifestado a las comunidades asentadas en él. Como tenemos un tiempo restringido ahora, bueno, es importantísimo aclararles que esta presentación la hago por petición de la corporación. Voy a hacer un resumen en treinta minutos de todo lo que se hizo en tres horas y media en la reunión de hace quince días donde muchos de ustedes no pudieron venir. entonces, la corporación consideró que ante la posibilidad de que vinieran personas nuevas en este asunto era necesario hacer una presentación su cinta que es lo que voy a hacer en este momento. Muy bien. La ¿dada? Sí, que se está lo dije. La anterior. Bueno, acá tenemos como ustedes son personas interesadas, son residentes, son propietarios de cabañas, en fin. Esta es el área de intervención. El título es esta zona que está pintada de zapote. Este es el título cuya placa es OI3 1511 otorgado conforme a la ley. Como ustedes pueden apreciar hay adentro un cuadradito achurado. Este es el título vigente a la fecha que se está explotando en este momento. Con ello quiero decir que en la zona ya hay una explotación de materiales de construcción y por tanto existen unas dinámicas propias de esa explotación. Por lo tanto ya hay afectaciones al movimiento de vehículos, al movimiento de maquinaria, al señalización, al vías donde obviamente hay tráfico. Es decir, ya existe preliminarmente una afectación. Como ustedes pueden ver si el título pequeño es absorbido por el grande y coincidencialmente es el mismo titular minero. Por lo tanto lo único que hay que hacer es extender las actividades mineras al resto del título. Hago énfasis, ya existe una explotación, ustedes conocen los eventos de esa explotación y de alguna manera esa explotación ha sido compatible con lo que existe en el territorio. muy bien, vía troncate occidente, la vía de acceso al sector Palermo y tres vías de acceso al título que se va a explotar una primera vía que está funcionando, que está operando, que recientemente fue objeto de construcción de huellas que eso facilita enormemente la salida de los vehículos, disminuye el ruido, disminuye el material particulado que se produce, en fin, es una muy buena decisión. Una segunda vía que es esta, vamos a ver un video ahora donde esa vía es una vía de propiedad del dueño del título, es una vía privada y habría que hacer unas mejoras. Y una tercera vía que se extiende hasta este punto donde hay una derivación, acá queda el puente sobre el río y finalmente desde acá se construye una vía nueva de 150 metros, de 6 metros de ancha en un terreno absolutamente plano, lo van a ver en el video, que sería obviamente una actividad concertada con el dueño del predio y sería objeto por supuesto de servidumbre con el dueño del predio. Esas servidumbres, ya lo dijimos la vez pasada, no son gratuitas. Muy bien, ese como un contexto general, el río, que será objeto de intervención, pero esa intervención no es una intervención a la loca, no es una intervención a ciegas, es una intervención totalmente técnica desde el punto de vista ambiental rigurosa en la ejecución de una cantidad de medidas que se deben ejecutar y objeto de medidas también desde el punto de vista legal como por ejemplo la obtención de una licencia ambiental que es lo que estamos haciendo ahorita. Bueno, muy bien, ese es el contexto, me referiré reiterativamente a esta figura porque es muy importante tenerla. Me dispensará, pero traje la misma presentación de la vez pasada, solamente que voy a hacer algunos énfasis. Objetivos del proyecto, siga, antecedentes, ya lo vimos, la metodología de elaboración del estudio, ya la vimos, el flujograma del estudio de impacto ambiental, fases del estudio del equipo, es un equipo técnico bastante nutrido, cada uno con sus competencias, la empresa trabaja de manera interdisciplinaria. O sea, aquí no hay todo lo que haga todo. Aquí cada uno hace su parte de especialización, sigamos, describimos el proyecto, les contamos por qué vías se ingresa, qué vías son nuevas, qué vías son antiguas, digamos, el organigrama del proyecto, las actividades del proyecto minero. Acá es muy importante, acá es muy importante decir que esta presentación en particular, como ahorita, se está filmando. O sea, que existe un registro en video que no permite duda alguna sobre lo que se diga aquí y se haga aquí. Sin embargo, hago este énfasis porque hay personas que utilizan la desinformación de otras. y ya están diciendo que nosotros vamos a tener 12 bolquetas hora, cuando aquí se dijo 1.2. La operación del proyecto minero demanda 1.2 bolquetas hora, para ser sinceros y aproximando una bolqueta a la hora. ¿Cuántas bolquetas hacían? Si trabajan 10 horas, 10. A lo sumo 11. Entonces, quien no crea lo que yo digo, lo invito a que revise el video, que en el video está clarísima la intervención del geólogo Jiménez García Ortiz, quien hizo las cuentas delante de ustedes. 1.2 bolquetas a la hora, para redondear una bolqueta a la hora. Como quien dice, en 10 horas, 10 bolquetas. Eso que quede clarísimo porque es que de verdad que, bueno, hay un impacto de caballeros que podemos hacer acá. Yo lo he cumplido y es venir acá con verdades. Acá no venimos con mentiras, somos técnicos, venimos a decir exactamente lo que es y no otra cosa. Entonces, una bolqueta a la hora. Ese es, si lo quiero hacer. Sigamos. ¿Cómo se va a hacer la explotación? Una explotación totalmente tecnificada, respetando la profundidad del río y dos metros a cada lado de las márgenes para efectos de proteger el mismo río. Sigamos. Siga. Todo eso hace parte. Bueno, acá, unas notas muy importantes. Nosotros no vamos a utilizar dinamita, cero dinamita. Porque es que la gente dice muchas cosas. No hay desviación de casos a través de empresas. No vamos a desviar. Si mucho, haremos unos trinchos que no sobrepasan el metro. Así dicen en los estudios. ¿Para qué? Pues para captar el material, porque el material no se vaya y eso lo hace todo el mundo. Eso es perfectamente legal y perfectamente técnico. Nosotros no vamos a hacer presas que desvienen el río para ningún lado. Además, el río donde están ustedes es profundo y está mucho más abajo de ustedes. Y, perdóname, no hay almacenamiento de grandes, cantidad de combustible, nosotros allá no vamos a emplear millos, nosotros allá vamos a hacer todo conforme a la ley. Sigamos. notas sobre el diseño y el planteamiento minero de explotación. No se realizan excavaciones en el lecho del río. Nosotros no lo vamos a profundizar, no podemos hacerlo, no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a calar ni un solo árbol. Por el contrario, el dueño del proyecto ya ha sembrado muchísimos árboles y yo sé que a todos ustedes les consta y en realidad eso ha mejorado muchísimo el entorno. Sigamos. un cronograma para un año donde es claro que se van a sacar 5.000 metros cúbicos al mes, se va a trabajar 24 días del mes, se trabaja hasta el sábado a mediodía, o sea que las cosas están muy claras. Sigamos. Las áreas de influencia, ustedes hacen parte de la área de influencia directa. Si ustedes ven bueno, yo tendría que remitirme a la otra. Digamos, la única afectación de los condominios es el tránsito de las volquetas. Una volqueta por una. ¿Y qué afectación tiene el tránsito de una volqueta? Pues que produce el tuyo. Pero las casas no están al borde de la vida. Segundo, produce partículas, produce polvos. Eso significa que entonces nosotros tendríamos que impedir cualquier tipo de desarrollo simplemente porque los vehículos producen ruido, producen vibraciones porque genera material particular. Entonces, si así fueran las cosas, entonces, Pacífico 3, el mejoramiento de la troncada occidente no se podría hacer porque entonces a ustedes, a 20 netos, les pasa el proyecto Pacífico 3, la troncada occidente que está generando un desarrollo espectacular y que está, entre otras cosas, valorizando sus precios. Si esa fuera la regla de 3, no se podrían hacer proyectos en este país porque simplemente a los vecinos de ese proyecto les parece que les genera mucho ruido, les genera violaciones y materiales patinulados. Es el único impacto evidente del proyecto y que, no digamos mentiras, es el único que los afecta a ustedes. No es más. Bueno, la influencia la caracterizamos, digamos, digamos, eso es, todo esto lo vimos hace 8, hace 15 días, durante 3 horas y media que expusimos de una manera absolutamente específica. ¿Llegamos? Bueno, sobre el paisaje hay una conclusión, bueno, obviamente el río tiene unas afectaciones pero en el video vamos a ver que no son tantas y obviamente los carritos que circulan por una vía llevan un elemento nuevo al paisaje, pero nada que el ser humano no tolera, no deje de tolerar, sigamos. Muy bien, en el medio abiótico hay una cantidad de cosas pero lo más importante vamos a las conclusiones, por favor. La cobertura del suelo solamente se modifica en 150 metros lineales por 6 de ancho. ¿Por qué? Porque se va a hacer una carretera. Señores, es el único impacto real que ustedes podrían ver allí sobre el suelo. ¿Ok? Sigamos. Ah, bueno, ¿y qué vegetación hay en esos en esos 150 metros? Pastos. Pastos que se comen las vacas. Pastos que pueden ser levantados de allí y llevados a otro sitio. Sigamos. Sobre la biología, nosotros no afectamos los acuíferos, nosotros no hacemos perforaciones, el proyecto no toma agua del río, el proyecto tampoco le genera vertimientos al río. Sigamos. Bueno, en cuanto a la geotecnia, la zona es perfectamente estable, la vía no va a generar ningún inconveniente de estabilidad. Sigamos. Sigamos. Las aguas no van a ser afectadas por vertimiento simplemente cuando la máquina se mete a sacar los materiales, pues obviamente se afecta, digamos, porque hay turbiedad. Sigamos. turbiedad que se corrige sola. Sigamos. En la atmósfera, el régimen de vientos favorece la dispersión de las partículas hacia el norte. Los condominios están ubicados al sur. Eso es fundamental. O sea, ustedes van a tener polvo, pues hay otras direcciones. Esta es la dirección principal del viento, hay una dirección al sur, hacia el oriente y hacia el occidente, pero la dirección es predominantemente grande, es norte. Sigamos. Sigamos, sigamos. Bueno, vamos a llegar a la página 71 que es el tema social. Bueno, en el medio socioeconómico, como pueden ver en la filvina, se hicieron siete visitas domiciliarias que corresponden a las casitas que hay en el trazado del proyecto. Solamente no pudimos acceder a los condominios, pero nosotros socializamos con las autoridades locales, específicamente con las autoridades de Neira, le socializamos a la Junta de Acción, a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, le socializamos a la ministra del condominio Bosques 1 y le socializamos a propietarios habitantes del sector palero. Intentamos hacerlo, quiero decir. En dos reuniones, o mejor, digamos, intentos de reunión, la primera del 22 de diciembre del 2018, se reunieron muchísimas personas y dijeron, no, nosotros no queremos que nos socialicen, bueno, después de muchas cosas, no queremos que nos socialicen, porque con uno solo que se ha socializado, el proyecto es aprobado. Entonces, esa es una mala interpretación porque las normas no dicen así. Y otra, segunda reunión, el 10 de febrero, previa convocatoria, previos avisos, previas llamadas a los propietarios, perdón, a los administradores de los condominios y finalmente, digamos, las convocatorias, esta es la reunión de diciembre que no se completó socialización porque ustedes no lo permitieron. Sigamos. Esta es la segunda reunión del 10 de febrero, convocatoria, convocatoria, 40 asistentes, se les entregó el volante de socialización. Acá, pudimos tomar cuatro fotografías porque alguna persona impidió que se tomaran más fotografías y esta es el alta de asistencia y este es un volante que se les entregó sobre los detalles del proyecto. Nosotros siempre quisimos informarles, darles la cara como comunidad con derechos, mostrándoles cómo es el proyecto. Acá está el volante con las características técnicas del proyecto, acá está el alta de asistencia. De pronto, alguien sustrajo la asistencia, se la llevó, no sé qué hizo con ella, nos dejó sin evidencias y por poco quedamos sin evidencias también de que habíamos realizado la actividad. O sea que ustedes no permitieron la socialización, por lo tanto, esta consultoría y el propietario del proyecto minero siempre estuvieron apegados a derecho, sobre todo en temas de participación, de comunicación, de información. Eso no importa. Digámoslo claramente, ustedes, ustedes, de alguna manera, canalizaron la socialización a esta distancia. Sigámoslo. La encuesta, vámonos a, directamente, a la evaluación del impacto ambiental. Vamos a mirar los impactos ambientales que nosotros detallamos de una manera muy cuidadosa la reunión anterior. nosotros inicialmente evaluamos cómo está la zona sin proyecto, después decimos cómo evalúa esa zona poniéndole encima el proyecto y determinamos los siguientes impactos ambientales del proyecto. Importantísimo decirles que así van al proyecto ustedes, las comunidades, los propietarios, los finqueros, otrora, los colonos antioqueños que vinieron a arrasar con el monte, hasta el Estado que lo tenemos ahora, ustedes todo el tiempo le están profiriendo impactos ambientales a esa zona. Ustedes echan allí sus descoles de aguas residuales, echan allí sus descoles de X, Y, Z, actividades productivas que ustedes con todo el derecho están desarrollando. ¿Cierto? Entonces, este proyecto llega como otro más a hacer lo que ustedes consuetudinariamente, diariamente hacen. Bueno, muy bien. nosotros tenemos una serie de actividades que generan impactos ambientales en los estudios predios, ascripción de predios, instalación de infraestructuras temporales, manejo de vegetación, contratación de personal, movimiento de tierras, rellenos, construcción de infraestructura, instalación de peraplenes, en fin, esas actividades generan impactos. Miremos qué impactos. Estos impactos después de... Bueno, estos son los impactos sin proyecto que ustedes generan. Sigamos con las del proyecto que son las nuestras. Antes, aquí se... Antes, antes. Aquí se identifican esos impactos a través de una materia de identificación, luego se evalúan esos impactos, sigamos, donde todos están en la escala de moderado, compatible, estos compatibles son casi que despreciados en términos ambientales. Y los moderados es que son tan bajos que la verdad es que no tienen mucha representatividad. Los más importantes son los siguientes. Negativos. Pérdida de suelo, 150 metros por una carretera de 6 metros de alto. Afectación de fauna por el pasto que hay ahí, porque en el río la máquina de alguna manera afecta al río. Afectación de la cobertura vegetal por el pasto, porque no tomamos un solo árbol. Contaminación del agua porque la máquina se mueve y porque la máquina genera turbidad. Aumento niveles de presión sonora porque la máquina hace algún ruido y porque las bolquetas cuando se transportan, cuando se mueven, generan algún ruido. Aumento del riesgo de accidentalidad por el movimiento de 10 bolquetas al día que podrían ser menos. Potenciación de conflictos sociales, esta es una muestra de ella, porque hay personas que están en desacuerdo y tenemos el derecho a estar en desacuerdo. Alteración de la calidad del aire por el polvo y por las partículas que se generan al hacer combustión. Contaminación del suelo es muy improbable pero se tiene un kit de derrame listo. Generación de inquietudes y expectativas estas son inquietudes y expectativas por desinformación porque la mayoría de ustedes no conocía el proyecto y ¿por qué no lo conocían? Porque no le permitieron a la consultora presentarles el proyecto con todo loco de detalles. Ahora, el proyecto no solamente produce un tacto negativo produce también positivos y les decíamos en la reunión anterior preparatoria de esta audiencia les decíamos que el dueño del proyecto estaba dispuesto a hacerle mantenimiento a las vías que tiene. Eso es un gana-gana y cuánto vale un pastor inclusive se comprometió a hacerle mantenimiento a las vías principales de los condominios. Es un gana-gana para ustedes simplemente es cambiar una posición obviamente ustedes tienen sus razones y nadie más dice que no pero cambiando la posición frente a un proyecto mirando los beneficios y buscando también obviamente ustedes como personas como familias beneficios personales. El material del río puede venderse de mucho más económico ya está en la construcción en los condominios. Están, perdón. Muy bueno, muy bien. Impactos positivos del proyecto. No solamente ustedes tienen una posición otras personas que aceptan el proyecto aumento de demanda de bienes y servicios. Muy seguramente la Fonda tendrá mucha demanda de productos y de cosas y es posible que haya demanda de, por ejemplo habitaciones, viviendas, en fin. Incidencia en la captación de impuestos y finanzas, generación de empleo que entre otras cosas el empleo tiene que ser con gente de la zona. Así está planteado en el plan de manejo ambiental y la dinamización de la economía local. Vamos al plan de manejo ambiental. Estos impactos son eso, son efectos del proyecto tanto positivos como negativos. Pero esos impactos negativos nos corresponde resolverlos. ¿Cómo se van a resolver? con una serie de pros, con una cosa que se llama plan de manejo ambiental. Un plan es un instrumento de planificación de cómo voy a hacer las cosas. Yo planeo desde antes, yo antes de hacer algo yo estoy muy pendiente y voy a prepararme para atender las cosas que se presentan. Eso se llama planificar. Entonces, un plan está compuesto por una serie de programas. Programa de gestión social, programa de adecuación morfológica, pero miremos los proyectos del programa de gestión social. Información dirigida a predios vecinos e instituciones. Es contarles cómo es el proyecto, qué se va a hacer, dónde van ustedes, cómo va a ser el empleo, cómo va a ser X, Y, Z. Proyecto de educación y capacitación ambiental dirigido al personal vinculado al proyecto. El personal vinculado al proyecto son personas la mayoría de las veces con un bajo nivel educativo. Entonces, él es capacita en cómo manejar la fauna, cómo manejar la flora, si aparece un animalito qué hacer con él, que no tengan caucheras, que no tengan rifles, que no se me vuelvan comercializadores de fauna o de flora. En fin, es un programa completo de capacitación ambiental para que desde el proyecto no se generen impactos por su personal. También tiene que ver con el respeto a las personas, que no haya piropos, palabras oeses, que no haya, en fin, que haya una buena convivencia. Proyecto de señalización vial de instalaciones. Es muy importante señalizar toda la zona para prevenir accidentes, para reducir la velocidad al mínimo 20, 30 kilómetros, de tal manera que ustedes no corran ningún riesgo. La señalización es de tipo preventivo, siempre. Muy bien, el proyecto de contratación de mano de obra, como les decía, hay un énfasis en la contratación del personal de la zona, obviamente que eso le trae los beneficios a la zona, a las familias de la zona y eso genera obviamente grandes beneficios. Un programa de ecuación morfológica con un proyecto de monitoreo y manejo de los cambios inducidos en el cauce, hay que estar pendientes de cómo evoluciona el cauce a la estación de material, que no hayan derrumbes, los derrumbes son in situ en el mismo sitio en la zona del proyecto, no van a afectar las viviendas, no van a afectar los condominios, no hay ningún riesgo geológico en la zona, en la ocasión anterior explicamos todos los temas relacionados con fallas, con lineamientos, con todo el tema biológico. Muy bien, hay un proyecto que se llama mitigación de la alteración del paisaje, vamos a promover alguna siembra de vegetación que es lo mejor para, digamos, resolver impactos relacionados con el paisaje, el proyecto de obras y actividades para evitar efectos adversos irreversibles, vamos a estar pendientes de que la explotación no afecte el cauce de manera sustancial, los sobretamaños se ponen al lado del río para que no haya socavación, esos sobretamaños periódicamente se extraen porque como son tantos hay que explotarlos, muy bien, programa de control de la lesión, ya lo decía, programa de control y tratamiento de aguas de animales domésticas e industriales, a pesar de que no hacemos vertimientos, tenemos que estar muy pendientes porque hay aguas que podrían llegar a un mal sitio, digamos, hay momentos en que se generan aguas residuales que deberían ser manejadas, por ejemplo, cuando se hace el mantenimiento de un pozo séptico o algo así por el estilo, hay que hacer un manejo de esas aguas y de esos lodos, programa de manejo y disposición final de residuos sólidos, ustedes conocen el precio existente, ustedes no ven un residuo sólido mal puesto, programa de manejo de combustibles y sustancias químicas, la maquinaria, el equipo requiere combustibles, hay una bomba muy cercana, pero también hay que llevar pequeñas cantidades de combustible para abastecerlos, entonces, obviamente, ya habrá que tener un manejo relacionado con eso, programa de protección de fauna y flora, ya lo dijimos, cero afectación de árboles, cero afectación de fauna, a excepción de las que se afectan en el río por sus hábitas, programa de control de efectos atmosféricos, hay riego de las vías en temporadas de verano para que no se produzcan partículas, la velocidad, el control técnico de los vehículos, las revisiones técnico-mecánicas, programas de instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y área de acopio temporal, todas estas infraestructuras serán un objeto también de un manejo muy especializado, proyecto de seguridad industrial y salud ocupacional, hay un profesional sí, soy encargado de que todos los trabajadores estén muy bien, de que no retrofilamos algún tipo de riesgo a las comunidades, es muy importante ese tema. Bueno, para concluir, para concluir, hay dos cosas, el plan de manejo ambiental, bueno, la relación de impacto ambiental arrojó que el proyecto es viable, porque todos los impactos están dentro del rango de compatibles y moderados, pero hay otro instrumento de evaluación que se llama la evaluación económica de los impactos ambientales, esa evaluación arrojó que por cada peso que la comunidad pierde por efecto del proyecto hay 22 pesos de beneficio social, esas dos cosas, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación económica de impacto ambiental lo que determina es que el proyecto es enteramente viable. Vamos a ver el video, por favor, en estos minutos que nos queda, traemos un video, vamos a mirarlo y yo les voy a hacer algunos comentarios, miren señores, concluyendo, son tan pocos los impactos y son de tan bajo calibre que lo más importante con certeza absoluta como consultor y como persona, como ser humano, como persona que se duele del otro, les digo, es el tema de los vehículos, ustedes no quieren que los vehículos pasen por allí, no quieren incomodidades, eso es todo, si cambiamos la mirada, si nosotros somos capaces de decirle al dueño del proyecto que tenga presa mano, venga, abracemos, nos hagamos eso y miremos a ver cómo es que vamos a hacer para que todos lleguemos las cosas bien, la cosa funciona, pero hay egos, hay intereses, hay situaciones, este proyecto es un proyecto bueno, no es un proyecto malo y si nosotros macartizamos este proyecto, va combinando, si macartizamos este proyecto que porque pasan camiones, entonces no se podrían insurridas en el país, no se podría hacer infraestructura, estos materiales hay que sacarlos del río porque más abajo generan problemas, porque más abajo el río se riega y generan inundaciones, daños, chupadiviendas, esta es una zona del proyecto existente con la primera vía, acuérdense que no puede haber interrupciones, miren el río como está, el río no tiene problemas, para quienes no han ido trajemos este video, esta es una zona ya intervenida, eso sobre tamaños hay que extraerlos, sacarlos del río para que no haya erosión, esta es la segunda vía de acceso, aquí está el condominio, esta es la zona que hay que adecuar hasta llegar al río, es una vía de propiedad del dueño del proyecto, se puede ver la recorestación que ha desarrollado, esa vía está hecha, no me lo estoy inventando, está el río, hay pescadores, en el río hay muchos pescados, hay un pescado, muy bien, esta es una zona, bueno, vamos para la zona 3, la zona 3, donde muy cerca al río, cerca al puente, hay que hacer una vía de 150 metros, el único impacto sobre el componente ambiental suelo, se termina en 150 metros por 6 para hacer una vía que posibilite sacar los materiales desde el río, es todo, entonces, yo he hecho muchos proyectos en la vía, este es de los más sencillos, esta es la vía de acceso, bueno, esta es la vía de acceso, una zona plana, llegamos a este sitio, habrá que mirar cómo evadimos esa piedra para llegar al río, es una zona que utilizan para paseos, para cosas, ese es el proyecto, les agradezco muchísimo, la verdad es que nos dejo por sus pensamientos con respecto al proyecto. Gracias. 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 Le damos ahora la palabra al señor Diego Armando Ruiz Moya, el primer inscrito para participar. Le recordamos al señor Diego Armando Ruiz que tiene 20 minutos y que faltando 5 minutos para que termine su tiempo, él me lo manda les que dará una indicación para que pueda un principio. Buenos días, todos. Bueno, vamos a hacer y después laieben 2 minutos para que tuvo un trabajo desde la es una panacea, pero una cosa que le dicen a uno ahora y otra cosa es cuando entran a comprar el proyecto. Yo tengo tierra en el mismo sector de ustedes y por eso trata por la preocupación, se habla de socialización, a nosotros nunca nos han informado, nunca han dicho nada y nos coge el proyecto. Los proyectos mineros cuando lo disponen en todas partes han tenido problemas con las comunidades y por eso las comunidades se han levantado en el caso de Cajamarca, en el caso de Jericó y el gobierno nacional por encima, las comunidades lo siguen poniendo. Primero la minería, parece un país comunista, donde no somos dueños de nada, el suelo es de nosotros pero tienen que entrar con el suelo y nos lo imponen, y nos imponen la licencia ambiental y nos imponen todo, nosotros no somos dueños de nada, lo que nos van a pagar por una cosa que llaman servidumbre, si el gobierno lo acaba de reformar, lo sacó del Código de Minas, lo metió al Plan Nacional de Desarrollo Acomodado, para que ustedes tengan que ir, conseguir un abogado costoso, una defensa de una persona que nos va a demandar para constituir la servidumbre. A eso nos van a llevar y terminan diciendo, como es una franquita de 6, 10 metros, eso no vale nada, no vamos a afectar el suelo, no vamos a hacer nada mal. Como decía el señor, ellos tienen un título hoy, el pequeño es un título de oriental de 5213mente, es un título muy pequeño, si este señor ha tenido sancionados, no sancionatorios, requerimientos de corpocatas, porque lo que puede ver, no hay sancionatorios, no haya pasado nada, ha habido sobreexplotación del río, denuncias, el mismo corpocatas ha hecho requerimientos y le ha dicho, usted no está cumpliendo con esto, tiene que cumplir con esto, un título tan pequeño. No sé, como las autoridades de Neira, como las autoridades ambientales otorgaron esa licencia ambiental ahí en medio de esos conjuntos, donde viene una cantidad de personas, ustedes saben lo que es el ruido de una refrescadora, como decía el señor ahorita, no, eso es una bullita chiquita, una refrescadora de insoportable ruido, y si no hay barreras de protección para todo eso no se lo aguanta a nadie, si el martillo es el hidráulico, eso no se lo aguanta a nadie, el material particulado eso no se lo aguanta a nadie en el aire, yo nunca he visto un carro se esté maneja carretera regando agua. Entonces lo que nos dicen es muy bonito, pero vaya que es con plan corpocatas no va a poder tener un funcionario ya toda hora, mientras usted va y formula la queja y viene a provocarlas, las cosas están distintas. Ese río tiene una mecánica muy fuerte en invierno, ese río se le lleva a uno a la finca donde hace la explotación minera y comiencen a mover todo ese material rocoso que hay ahí, que es lo que le protege a uno las orillas y demás, o aclaro con las fincas, se las va a llevar. Y el que trabaja con ese reto, que es lo que tengo la información de lo que me ha dicho la gente de los conjuntos, ha reto la mente en el río y ese encuentro de que no trabajan sino metro, metro y medio, y si no se le bajan la cuchara, lo que es la cuchara, lo que es el maja en el brazo, y son más de 6 metros, ¿cierto? Gracias. El tratamiento periódico de las unidades que integran el sistema de tratamiento de aguas residuales, levantamiento y semestral topográfico, deponiendo el autogravo a la concesión, respetar la faja forestal del río Tapias, dar cumplimiento a las normas del río, levantar acta de capacitación y reunión y realizar reuniones anuales para socializar planta y continentes. Yo le pregunto a las personas que tenemos acá intereses y que nos vean afectados por este proyecto de hectárea y media, si esto se ha cumplido, si ustedes nos han convocado, les han hecho actas, ha habido capacitación y le tenemos que preguntar si la otra parte se ha cumplido, que es para lo que el señor se comprometió así, a grosso modo. Y los requerimientos ambientales que tenía el señor, inicio inmediato de mano de flora y fauna, imagínense uno con una licencia ambiental y no había comenzado a hacer eso. Incumplimiento al programa de gestión social, que requiere el programa de formación y divulgación. Paso a otro título, que es el título grande, son 87, casi 88 hectáreas, título grande. Si este señor no ha sido capaz de cumplir a lo que se comprometió en un título de hectárea y medio, imagínense, 87 hectáreas, el desastre que va a haber a la ambiental, los problemas sociales que va a tener, van a ser grandísimos. O sea que, miren la magnitud de lo que va a mover. Haciendo cálculo, más o menos una volqueta doble trágica, que es lo que se mueve en los proyectos, porque no sirve mover volquetas pequeñas. Se pueden estar moviendo más o menos entre 15 y 20 volquetas diarias. Entonces imagínense una carretera como es estrecha, con 15 volquetas diarias. Cuando uno va en la camioneta, en un automóvil, que tiene que retroceder hacia un lado para que el otro pase. Una carretera que el mantenimiento es precario, una carretera que la estabilidad es muy mala. Esa carretera en invierno devuelve nada, pasando carros pequeños. ¿Cómo se da pasando volquetas doble troques de más de 20 toneladas? Yo no sé cómo se han amantado los dueños de los conjuntos, esas volquetas que les pasan por el medio de la casa, donde hay niños, donde van personas a descansar. No sé, realmente no sé, con ese polvo, con ese rollo, eso no lo aparta nadie. El volumen de extracción es 50.000 metros cúbicos de gravas, 42% de, 58% de gravas y 42% de arenas. La autoridad minera le devolvió el PTO al señor, porque lo consideró que era muy alto, que ese nivel no aportaba para esa cantidad, para ese volumen. No conozco si ya se va a probar, si cambió el PTO o no lo cambió. Como le dijeron, es muy alto. Y ya con poco antes le había ordenado al señor incluso, sin estimar suspender, porque había una sobreexplotación. Ya había habido una resolución donde le ordenaban suspender. Imagínense los 50.000 metros de ahí en la casera que no cumple con hectárea inicia. Esta área se superpone por la zona de restricción agrícola y ganadera, de acuerdo a la resolución 39.69.93 de la Gobernación de Caldas. Y zonas micro localizadas de restitución de tierras. No sé, hay unas superposiciones. Cuando hay superposiciones, primero las tienen que entrar a resolver para poder otorgar el título, mientras, perdón, para poder entregar la licencia ambiental. Porque el título ya existe. Pero no sé si esto habrá sido resuelto o no. Es tema de investigación para las personas que nos vemos afectados. Y tiene un requerimiento de la autoridad minera a julio del 2019, un auto que es el 364, de la renovación de la póliza mineroambiental, que es una garantía que tiene que dar todo el dinero para el cumplimiento de las obligaciones mineras y ambientales. Que es donde, si en todos los casos este dinero tiene la licencia, nosotros podemos demandar, para que ustedes sepan, a la compañía de seguros mediante esa póliza minera ambiental por los perjuicios. Eso lo tasan por un porcentaje del valor que va a extraer. Y paso a leerles algo a un resumen que dice acá, de lo que pienso y de lo que va a ser el proyecto. La preocupación de las comunidades importantes al título objeto de hoy de esta audiencia pública es que si el señor Rubén Darío Velázquez de Ordoño no ha cumplido la cabalidad con las obligaciones mineras y ambientales y sociales, explotando un título de menos de dos hectáreas, que es el que actualmente vienen explotando, presentando múltiples perjuicios a los moradores de la zona como material particulado en el aire sin ningún control. Tráfico pesado de maquinaria por el medio de un conjunto habitacional por donde transitan menores de edad y sin prevenciones alguna. Exceso de ruido, maquinaria amarilla y bolquetas trabajando en el interior del río Tapias, violación a la branca protectora establecida por la Corporación Autónoma de Caldas, desinformación de las comunidades, de las actividades mineras que se realizan y cuáles son los deberes del titular y cuáles son los derechos que tienen frente a la explotación minera de las comunidades. La zona donde se encuentra el título objeto de esta audiencia pública está rodeada de múltiples tierras productivas y conjuntos residenciales con variedad de especies de animales y de flora, fauna, predios impundantes a un río limpio que se verá contaminada por la explotación minera. Además, por cada finca que cruce el título minero, será necesario realizar una vía para el tramo de la maquinaria pesada, tal vez funcionando en horas de la noche y fines de semana, perturbando el descanso de los pobladores. No conozco los horarios que tienen establecidos, no vi la exposición, pero es muy corta. Qué horarios son los que va a trabajar la maquinaria en el río. Tampoco se nos dijo si va a haber montajes como trituración y demás. No se nos ha dicho de dónde van a funcionar o es que no solicitaron permiso para eso, lo van a trasladar a otra parte. No sabemos. Si el señor Vendario Velázquez explotó en la causa de perjudicios a la comunidad explotando un título de menos de 2 hectáreas, ¿cómo será si le otorgan la licencia ambiental para la explotación mínimo de 80 hectáreas? Lo más seguro será que tendremos que desocupar la zona para que imprime la minería frente a nuestra actividad agrícola y ganadera, que es la ocasión de estas tierras. Si analizamos el costo-beneficio de la explotación minera en la zona, podemos concluir que es más el costo que el beneficio, porque la mano de obra que se genera es muy poca, ya que es una actividad minera, una actividad mecanizada. No tengo experiencia porque soy minero y he tenido explotación en el río, ¿no? Operador de reto, operadores de volqueta. ¿Dónde van a haber operadores de reto ahí en la zona nuestra? Muy escaso. Y el que está, está trabajando con Pacífico, está en otra parte. Se las van a entregar a un campesino que lo que sabe es coger fruta o desmatorral para que la maneje. Eso pues es completamente falso. Además, no se nos digo cuántas personas va a ocupar el proyecto y en qué las va a ocupar, que es importante. Simplemente él nos dice que va a ocupar mano de obra. Gracias. Si analizamos el costo de vendidos en la zona, podemos concluir que es mayor el costo que el beneficio, porque la mano de obra que se genera es muy poca, ya que es una actividad mecanizada que transitará por una carretera muy estrecha y que en épocas de hielo se deteriora muy fácilmente con el tráfico vehículo y la aliviana. Podemos ir a transitando volquetas doble troque, por donde vamos a circular con carros pequeños, animales y transeúntes. ¿Quién le hará mantenimiento a la vía? El municipio. El señor Rubendario Velázquez. Lo más seguro será que no podamos volver a transitar nosotros por la vía. El material particular requiere de un carros externo permanente en la vía para sentar el polvo que genere el tráfico permanente de vehículos pesados. Si no ha sido posible el control en el título tan pequeño que es falta actualmente el señor Rubendario, ¿cómo será explotando 80 hectáreas el impacto ambiental en la vía silvestre, en la flora, en la fauna, en la fauna terrestre, acuática, entre otros, frente a unos beneficios que son muy inferiores al costo que pagaremos y que permitimos esa explotación minera en nuestro territorio. Las regalías de estos materiales de construcción son el 1% del material extraído, regalías que se van a dar a la capital de la República y en el municipio de Neira que es el perjudicado. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. La reforma de la ley de regalías que se dio del gobierno Santos, las regalías iban a los municipios, la recaudaba Bogotá en las transferidas a los municipios, hoy no. Hoy van a Bogotá, Bogotá las maneja y si no presentan proyectos los municipios no les llegan las regalías. Entonces, ¿para qué minería en los territorios nuestros? Si no necesitan regalías, no nos queda sino la contaminación. Y eso es un mísero 1%, no sé de dónde sacaba el expositor. 22 mil pesos, ahorra 5 metros, si malentendí. ¿Cuánto nos va a llegar si el 1% de un metro cúbico de arena que va valiendo mucho 50 mil pesos? ¿Cuánto es el 1%? Y eso es para Bogotá, ni siquiera para el municipio de Meira. Ojalá hubiera algún funcionario aquí de planeación o los que manejan los proyectos para que nos dijeran si es mentira o es verdad. Que esos recursos van a ir y si no presentan proyectos, ¡mai nada! La regalía se pierde. Nosotros, como perjudicados, nos oponemos totalmente a que le otorgue la licencia ambiental al título de los 013-511 representado por el señor vendario Velázquez Londoño. No considero que hayan beneficios. Yo lo que vi en la exposición a los dueños de la tierra nos van a perjudicar totalmente con esa rama. Y las indemnizaciones van a ser miserable. ¿No sube por qué? Los digo. Yo en este momento estoy llevando un proceso de un dueño de una finca y lo demandaron una persona muy pobre. Le estoy contestando la demanda a ayudarlo porque me dio mucho pesado. Porque no tenían que pagar un abogado. 5 mil. No tenían que pagar un abogado porque a eso nos llevaron. En el Plan Nacional de Desarrollo, como les dije, nos demandan y tenemos que contestar. Si ustedes vieran los exigios que hacen para las indemnizaciones, uno me queda aterrado. Ahora, yo no entiendo cómo van a entrar bolquetas a cargar, cómo va a entrar la máquina retroexcavadora al río a sacar el material sin tocar la franca de esas reforestaciones que tienen guadula. En su zona hay mucha guadula, donde tenemos árboles, donde nosotros los lujeros cuidamos esas hordas forestales, para que nosotros las venga a añadir, para que no las venga a añadir. Pues mi conclusión es, yo no vuelvo a comprar un árbol ni a cuidar el río. ¿Qué me importa entonces cuando le otorguen una licencia ambiental a una persona y la minería esté por encima de nosotros, con la agricultura, con la ganadería, con los cultivos frutales? Pues no tiene ningún sentido. Eso no va a tener ningún sentido. Yo desde ahora nos convoco que si esta licencia ambiental se da, pues nos tocará irnos a las vías de hecho a pelear para que ese proyecto no se dé. Es que si ese fuera un proyecto tan bueno, yo no vería a la gente convocándonos entre los condominios aterrados y diciéndonos todos los días, nosotros queremos irnos de aquí y vender nuestras propiedades por lo que nos den, por ese problema que tenemos ahí. Por ese cáncer que nos pusieron ahí. Las fincas de nosotros no van a vender nada. Esas fincas con minería, y hoy es material de construcción. En el día que encuentren oro, nos imponen una multinacional ahí, queramos o no queramos. Y es peor, porque esa no va a ocupar solamente el río. Esa va con lo que encuentren, lo tienen que sacar. Y queramos o no, nos lo van a imponer. Entonces, los convoco a eso, a que estemos muy atentos. En el peor de los casos, si se otorga la licencia ambiental, que conformemos una medudía ambiental y estemos encima de eso, estemos haciendo denuncias, nosotros podemos hacerlo. Y si vemos irregularidades, tenemos cómo llegar a la justicia a través de las acciones populares. Yo los convoco a los que estemos unidos. No puede ser que una sola persona, que tiene unos antecedentes muy negativos, porque lo que me han informado es que le vendió unos lotes para construir esos condominios y se los vendió garantizándoles agua, y no tienen ni agua aportada ni siquiera. No les llega ni agua. Imaginen cómo le vamos a creer a ese señor que va a hacer las cuantas taponetas que nos dijo el expositor. Eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Y me gustaría saber de dónde van a dar a mí los 22 pesos, o no hay cuánto que nos dijo el señor acá, y para qué van a hacer, si van a hacer para la comunidad o para qué van a hacer. Y cuántas personas se van a ocupar realmente en ese proyecto. Analicemos costo-beneficio, lo que les digo. Yo no veo ningún beneficio para la comunidad. Nosotros vivimos muy bueno en esa zona, es una zona muy tranquila. Sin minería. Si permitimos minería, se nos va a acabar la vida. Muchos gracias. Bueno, seguidamente invitamos a Carlos Alberto Marín Guerrero y se prepara Olga Liliana girando para la intervención. Ah, voy así. Qué pena. Antes de darle la palabra al siguiente ponente, yo quiero hacer dos precisiones con respecto a la ponencia que acabamos de escuchar. Muy bien, señor Diego Armando. Él preguntaba cómo una comunidad ambiental otorgó una licencia para una explotación minera en zona de condominios. Pues lo que yo tengo para contarle es que cuando se tramitó esa licencia, en su momento no existía ningún condominio. Yo no sé si ya estaba en proyecto o no, pero al momento de la visita de la corporación no existía ningún condominio en el territorio y la corporación no tenía conocimiento de que eso existiera allí. Y segundo, la corporación sí hace seguimiento al cumplimiento del plan de manejo ambiental de la licencia, se hacen los respectivos requerimientos y se inician las acciones necesarias. Eso pues como para darle la claridad. Y entonces continuamos con las ponencias. Buenos días, mi nombre es Carlos Marín, soy geólogo. Buenos días para todos, mi nombre es Carlos Marín, tengo representación de las personas que tienen conformidad con la licencia ambiental, ¿cierto?, que nos trae a la vacancia. Les voy a leer de forma resumida los antecedentes del título minero polga VH 11.261, expediente ambiental 1397, que es el título pequeño de 1.5 hectáreas que ya está licenciado, ¿cierto? Este es el título del señor Guaynaría. Desde el 22 de septiembre de 2010, mediante auto dirigido número 573, se inicia la acción administrativa para resolver la solicitud de licencia ambiental para el proyecto de explotación de materiales de arrastro. Perfecto. El 27 de septiembre de 2011, mediante la resolución número 372, se obtiene la licencia ambiental para materiales de construcción, en el cual llevan trícitos los permisos. 1. Concesión de aguas superficiales para consumos domésticos de 5 personas en la batería hospitalaria a instalados, en inmediaciones de la zona de explotación con caudas de 0.01 litros por segundo. 2. Permiso de vertimientos para resolver la presionada en los aguas residuales domésticas provenientes de la batería sanitaria localizada en la zona de explotación. A su vez, se obliga a presentar sin extranjera informes de cumplimiento ambiental. El informe técnico 513-472-2 de octubre de 2012, la Subdirección de Recursos Naturales de Provocados manifiesta y concluye. El señor Rubén Darío Velázquez, titular del contrato de concesión JJH-11261, no cumple con la mayoría de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental otorgada mediante la resolución 372 del 27 de septiembre de 2011, situación que pone en riesgo la integridad de diversos bienes de protección, principalmente los que conforman los componentes físico, biótico y social. El 9 de mayo de 2013, el señor Miguel Gustavo Jiménez Velázquez solicita una visita al área para verificarla sobre exportación del río Tapos, por el 129, expediente 13, 97 de licencia ambiental. El 5 de julio de 2013 se realiza visita por parte del funcionario de Corpo Cartas y mediante informe técnico 500-13-0388 recomienda. Se recomienda a la Secretaría General una suspensión temporal de la exportación de materiales de construcción al interior del área asociada al contrato de concesión JJH-11261, debido a la sobreexplotación evidenciada durante el seguimiento realizado. Hasta tanto hecho, el sector del río se recupere mediante la recarga de materiales. Las condiciones altas para que se granule la exportación deben ser constatadas previamente por Corpo Cartas. El 2 de agosto de 2013 es entregado el informe de cumplimiento ambiental número 1. El 2 de septiembre de 2013 es entregado el informe de cumplimiento ambiental número 2. El 26 de agosto de 2013, mediante auto número 1080, se inicia un proceso contralesional número 6473 por el cumplimiento de la licencia ambiental. El 12 de mayo de 2014 se realiza el informe de seguimiento ambiental por parte del grupo de licencias ambientales en el que recomienda. Remitir copia del presente informe de la Secretaría General para que suspenda de manera temporal las actividades que vienen desarrolladas al interior del contrato de concesión JJH-11261. Hasta tanto, no se dé total cumplimiento a las obligaciones debidas del plan de manejo ambiental aprobada mediante resolución 372 del 26 de septiembre de 2011, por el 3.23, expediente 1397 de licencias ambientales. El 26 de mayo de 2014 es entregado el informe de cumplimiento ambiental número 3. El 27 de noviembre de 2014, mediante informe técnico número 357, el grupo de licencias ambientales en el cual se concluye, el señor Rubén Darío Velázquez, titular del contrato de concesión JJH-11261, incumple de manera reiterada con la gran mayoría de las obligaciones derivadas de la licencia ambiental de la resolución 372 del 27 de septiembre de 2011, y recomienda suspender de manera preventiva las actividades de explotación minera. Hasta tanto, no se verifique el cumplimiento de cada una de las obligaciones de la licencia ambiental, y se verifique mediante observaciones de campo y levantamientos topográficos y la recuperación del lecho sobre explotada de militares. El 14 de mayo de 2005, el informe técnico número 293 concluye, el titular está incumpliendo con las obligaciones establecidas en la resolución 372 del 27 de septiembre de 2011, específicamente en los siguientes programas. Control de los procesos elusivos, programa de señalización, programa de información y agilización, programa de educación ambiental, manejo de aguas residuales domésticas e industriales, programa de afectación a terceros y proyecto de inversión del 1%. El 19 de octubre de 2015 se realiza visita al área de título con el fin de verificar el estado de la explotación a fin de realizar informe técnico en el expediente sancionatorio número 6473, realizando informe número 476 en el que se concluye. El titular está incumpliendo con las obligaciones establecidas en la resolución 372 del 26 de septiembre de 2012, específicamente en los siguientes programas. Control de procesos elusivos, programa de señalización, programa de información y educación, programa de educación ambiental, programa de afectación a terceros, programa de manejo de aguas residuales domésticas e industriales, programa de manejo de combustibles y aceites usados, programa de manejo de fábulo de flora, proyecto y versión del 1%, programa de manejo de residuos sólidos y control de efectos atmosféricos. El 24 de junio 2017, el señor Germán Augusto Torres, de ante derecho de petición, solicita visita al área del título minero. El 25 de septiembre de 2017, mediante informe técnico 5869, el equipo técnico de licencias ambientales le recomienda, antes de iniciar la explotación, el titular deberá hacer entrega y dimensionamiento del volumen de las barras de chistetes en el área de la explotación. Primero, deberá llevar a cabo el programa de gestión social, los soportes de cumplimiento de cada una de las acciones de los siguientes proyectos, educación ambiental, información de divulgación y manejo de aplicación a terceros, que incluya registros fotográficos, actas de reuniones y listado de asistencia, y cumplir con las obligaciones del proyecto de señalización ya. El 5 de abril de 2018, mediante informe técnico 500-641, el equipo técnico de licencias ambientales le recomienda, dar inicio inmediato al cumplimiento de las acciones que quedaron contenidas en la ficha de manejo de flor y cauma, al igual que el plan de inversión del 1%, dar cumplimiento al programa de gestión social, implementar el programa de señalización, hacer entrega de levantamientos fotográficos de manera semestral, realizar el dimensionamiento semestral del volumen de las barras existentes, implementar el programa de manobra de combustibles y aceites usados, construir un dique de contención con una capacidad de 110 galones para permitir el confinamiento de posibles derrames de aceite y combustible. Señalizar las áreas donde se almacenan combustibles y aceite. El 24 de octubre de 2019, proponga la respuesta de la señora Roviela Díez Mungura sobre denuncia por minería en el río Tapes por fuera del área licenciada, y emite el siguiente concepto. El 24 de septiembre del año en curso, profesionales del grupo de licencias ambientales realizaron una visita de campo al área donde se encuentra localizada la actividad minera que cuenta con licencia ambiental en nombre del señor Rubén Darío Velázquez, específicamente en el río Tapes, en el sector Palermo del municipio de Neira, con el fin de verificar los puntos de la denuncia. Durante la visita de invención, se hizo un recorrido por buena parte del tramo del río Tapes, ordenando toda el área del título JJH-11231 para identificar rastros de una posible exportación por fuera del título. Cabe precisar que, si bien es cierto, para el momento de la visita no se estaban desarrollando actividades en el río, se hizo un levantamiento de toda la información técnica necesaria que permitan iniciar el estado actual de la zona y si efectivamente se estarían realizando actividades por fuera de la establección de la licencia ambiental. Bueno, con estos antecedentes, nos podemos dar una idea de cómo ha sido el manejo ambiental durante el desarrollo del proyecto del señor Rubén Darío, en el área del contrato de concesión de 1.5 hectáreas. Bueno, ahorita vamos con el componente técnico de la licencia ambiental que presentó el señor Rubén Darío Velázquez. Respecto al cálculo de reservas, se realizó un recorrido por el área concesionada con el fin de ubicar los puntos de amarre del levantamiento topográfico, o sea, buscando los mojones, y las secciones transversales, con el fin de verificar la información utilizada para realizar el cálculo de reservas. No se encontró ningún mojón dentro del área concesionada, ni los utilizaron para realizar el cálculo de reservas, ni los que limitan el polígono del título. Sin esta información no se puede tener certeza que el cálculo de reservas sea real, pues no hay forma de evitarlo. Más aún, mandó la Agencia Nacional de Minería, que es la que mandó a la parte de reservas, vicepresidencia de seguimiento, control y seguridad minera, del punto de atención regional Manizales, mediante el auto PAN Manizales, número 4, de 29 de agosto de 2019, requirió la siguiente información. Realizar nuevamente la ubicación, cálculos y características de las reservas, aplicando los factores modificadores, factores mineros, costos y rentabilidad, factores ambientales y sociales, estudio de mercados, estimación de las reservas en las categorías de probable y improbable, de acuerdo con el estándar colombiano de recursos y reservas minerales, el cual puede ser consultado en la siguiente parte. Esto debido a que la información a llegada es confusa en cuanto a la diferenciación entre recursos y reservas, a llegar un ángulo a los bloques de reservas y o recursos, teniendo en cuenta la categorización que utilizan en el documento y que debe estar acorde con la literatura. Para el cálculo de la disponibilidad de recursos, se debe calcular la tasa de aporte, tasa de transporte y la tasa de sedimentación a lo largo del caos. También requiere replantear el volumen de extracción anual proyectada de 50.000 m³, ya que se considera demasiado alto teniendo en cuenta que los datos de carga sólida y datos de caudales mediante los cuales se obtuvo el dato de sólidos totales, la recarga sólida es eólica. Por lo tanto, 75.499,2 m³ no es suficiente recarga para soportar la extracción proyectada, teniendo en cuenta que no es el único título que se encuentra localizado en esta área. Se anexa la copia del auto proferido por la Agencia Nacional de Minería. Todo lo anterior permite concluir que este cálculo de reservas no puede ser tenido en cuenta dentro de este estudio. A la integración del área. En la respuesta a los requerimientos por parte del titular, el área otorgada en concesión tiene un área de 88,94 hectáreas y está determinada por el polígono ajustado en las siguientes coordenadas. Al revisar la información oficial disponible en la página de la Agencia Nacional de Minería, el catástrofe minero colombiano y la minuta de contratos aportada por el titular, se evidencia que el área es de 87 hectáreas, 3.780 m². Información que no concuerda con la presentada por el titular minero en la alineación del polígono otorgada en concesión. Situación que genera uno de esos cuantos. Si la línea va a ser el proyecto, pero va a ser la información equivocada. Aquí vemos en la página de la Agencia Nacional de Minería, el catástrofe minero colombiano, el código del expediente, OI3-1511, consulta de títulos, aparece el titular minero, el señor Rubén Darío Velásquez. Y vemos el alto. 87 hectáreas, 3.781 m². Respecto de los temas que se presentaron dentro del estudio, el mapa de nanometría 1, el numerado 1 de 5, el mapa de altimetría 1, el numerado 1 de 3, el mapa de perfiles 2, el numerado 2 de 2, no pudieron ser verificados por la comisión de topografía al no encontrarse los mojones en los sitios donde aparecen ubicados en los planos. Planos entregados sin firma del profesional. Áreas de influencia, geomorfología, vivienda rural, áreas de influencia biótica, zonificación ambiental, zonificación de manejo ambiental, estructural, área de influencia biótica, geología regional, geología local, área de influencia socioeconómica, suelos, hidrogeología, diseño minero, hidrografía y localizaciones. Esta situación hace que no puedan ser tenidos en cuenta en el momento de elaboración, más aún cuando el plazo para la entrega de los requerimientos era el 7 de mayo y fueron aportados por el titular el 17 de junio bajo la dejado número 2019 EI 00009919. Fueron aportados extensualmente. Geotécnico. La Corporación Autónoma Regional de Causa requiere el titular. En cuanto a las tres vías posibles de acceso, se debe establecer su distancia, coordenadas y analizar el diseño geotécnico de las mismas. El titular manifiesta lo siguiente. Dado que las tres vías de acceso, sin tomar en cuenta la ampliación que se propone para el tramo más oriental, ya existían al momento de realizar la solicitud de licenciamiento ambiental, esto no requiere el diseño geotécnico, por el hecho de que para el momento en que se diseñaron y se construyeron ya debían tener un diseño geotécnico preestablecido. De ahí que en este caso no se justifica volver a ejecutarlo. El titular plantea que no se justifica volver a ejecutarlo. Esto va a entender que el diseño geotécnico fue elaborado al momento de realizar las vías, lo que implica que debe ser adjuntado para su evaluación por parte de la Corporación Autónoma Regional de Caldas. Además, se debe tener en cuenta que actualmente se encuentran viviendas nuevas al costado de la vía. Aquí podemos ver la vía y aquí podemos ver una de las vías que se tienen planteadas, miren la cercanía. Lo que necesariamente implicaría que en caso de que el diseño geotécnico ya haya sido realizado, debe ser ajustado y actualizado. Aquí podemos ver las pendientes de las vías, ¿cierto? Que el señor titular minero tiene planteadas para su desarrollo minero. Aquí podemos ver en las flechas la pendiente de las vías. Se ve claramente. Aquí vemos una de las vías que tiene planteada el titular como vía 2, vemos la pendiente. Se ve claramente aquí la pendiente. Bueno, respecto de las vías que tiene el titular minero planteado dentro de su explotación, se tienen 3. A continuación presentamos la información representada sobre cada una de vía 1. El 25 de junio de 2019, el municipio municipal de Neygan, mediante auto de sustantación 077, restitución lote B41, ubicado en la vereda Palermo, distinción del municipio de Neygan, del condominio Campestre Bosque de la Bolivia 1, propiedad horizontal 2.600 metros cuadrados, matrícula inmobiliaria número 110-14026, el juez Luis Fernando Santa Valencia, ordenó la restitución a favor del condominio Campestre del mencionado predio. Este es el lote B42. Por este lote B42 del condominio Campestre Bosque de la Bolivia 1, el titular minero tiene planteado el acceso número 1. Cabe anotar que, para poder utilizar el paso por este sitio, antes de deba solicitar que se reduce el problema. Día número 2. Vemos un mojón del polieducto Cartago Medellín, vemos la altura de la luz y vemos el eje de la vía. Se observa un mojón que indica que por este sitio pasa el polieducto Cartago Medellín, lo que genera preocupación, pues se busca información oficial dentro del estudio de impacto ambiental sobre la profundidad y características del mismo, pero no reposa ninguna documentación con soporte. El titular manifiesta, en el área de implantación del proyecto, específicamente en un costado de una de las vías preexistentes, vía 2, discurre un raval del polieducto Cartago Medellín, el cual usted da servidumbre suscrita por el titular minero registrado en Chinchina, escritura 11-26 del 18 de octubre de 1985, a cuyo trazado no se tiene acceso por razones de seguridad nacional. Esta infraestructura, de acuerdo con consultas del titular Ecopetrol, no influye en la operación minera, pues el tráfico vehicular previsto para esta vía no afecta en el tubo. Entre las órdenes y localización a unos 4 metros de profundidad. El día 23 de octubre, se leó la consulta a Ecopetrol S.A. sobre el polieducto Cartago Medellín, y en respuesta manifiestan que a la fecha de la comunicación, la empresa CELIN Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. es el propietario actual de la infraestructura de transporte de hidrocarburos, y por tanto Ecopetrol S.A. no tiene competencia para dar respuesta de acuerdo a la solicitud, y le da trasladado solicitud a la empresa propietaria, si a la hecha poco. Esta información entregada a Ecopetrol pone en tela de juicio la información plasmada dentro del estudio de impacto ambiental. Seguimos con la vía 3. El titular vinero plantea, dentro del estudio de impacto ambiental, utilizando como vía 3, una vía privada construida en el año 1958 por los señores, Tulio Marulanda Restrepo, Aurelio Jaramillo Restrepo, Marino Londoño Trujillo, Clara Trujillo de Londoño y Ana Reica Mejía de Ramírez, y legalizada la notaría segundo de Marisandes mediante la escritura número 442 del 10 de marzo de 1958 como constitución de servidum que sea hecha copia. Es un carácter con características para el tránsito de autodotores de tráfico liviano, como se encuentra señalizado al inicio de la misma. Sirve para el transporte de leche e insumos agrícolas para las fincas agrarias. Esta vía en ningún caso está en capacidad de soportar tráfico pesado, como lo quiere hacer ver el titular vinero. Además, se debe señalar que no es cierto lo que manifiesta el titular vinero, que es una vía de verdad. Es una vía privada como consta en la certificación de la servidumbre. Aquí podemos ver el ancho de la vía, podemos ver la puerta que tienen las personas que hacen uso de la servidumbre y los autodotores que transitan por la vía. Y aquí vemos las características de la vía. Vía privada, prohibido el paso particular, alto 2.5 metros, ancho 2.7 metros. Esas son las características de la vía 13 que se tiene planteada dentro del estudio de impacto ambiental. Muchas gracias. Aplausos. 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 presentar las diferentes metodologías completas y detalladas utilizadas para la elaboración del estudio de impacto ambiental, incluyendo los procedimientos de recolección, el procesamiento y análisis de la información, sus memorias de cálculo y el grado y incertidumbre a cada una de ellas, así como las fechas o periodos a los que corresponde el levantamiento de la información para cada componente y medio. Se debe utilizar la información primaria y secundaria de acuerdo con los términos de referencia y con las técnicas propias de cada una de las disciplinas en el día. ¿Qué se encontró? No se apresenta información específica sobre los métodos y técnicas utilizadas para el levantamiento de la información socioeconómica. La información que se encuentra en el documento es información secundaria y no existe un instrumento de recolección de información ni levantamiento de información primaria de la explotación, OI 3.15.112, teniendo en cuenta que los formatos aportados corresponden a la licencia JJH 11.261. Aquí está la evidencia, en la parte de arriba pues no se ve muy bien, pero los formatos no corresponden a la licencia que se está tramitando. La información suministrada como insumo de fuentes primarias, te puedes devolver, no presenta ni fechas ni fases del proceso. Entonces no podemos corroborar si esta información se levantó para que el primer título compara esta solicitud. El instrumento de recolección de información suministrada que utilizaron fue la encuesta, pero no presentó una ficha técnica que explique el tamaño de la muestra. El estudio de impacto ambiental hace referencia a siete encuestas, pero revisando solamente seguir aportando seis. Teniendo en cuenta la población del área de influencia directa como lo son las familias residentes de la vereda, las fincas y los condominios de la zona, la línea base para tratar la muestra poblacional sería 605 familias. Si se tiene un margen de error del 10% y un nivel de confiabilidad del 90%, pues como máximo, la muestra mínima para la recolección de información debería ser de 61 encuestas. Más adelante les voy a explicar dónde salen 605 familias de la zona. Las áreas de influencia. Según los términos de referencia, el análisis debe tener en cuenta las unidades territoriales contenidas en los municipios y corresponden a los corregimientos, veredas, sectores de vereda, inspecciones de policía u otras unidades reconocidas. Estos días administrativos, socialmente. Dicho análisis se debe realizar a partir de identificación y descripción de dinámicas prácticas de las relaciones funcionales del territorio. Para lograr el establecimiento de dichas relaciones se debe tener en cuenta común y mínima. Las rutas de acceso que utiliza la población, los puntos de servicio social, lo que es la salud, la viñeda, la educación, los servicios administrativos y financieros que hay en el área, los sitios culturales, religiosos, los puntos claves de desarrollo económico en la zona, dónde se comercializan los productos en la zona, la dependencia de las actividades locales hacia los recursos naturales, el origen y el destino de la mano de obra de la zona. En el documento de requerimientos, el área de influencia social está delimitada por una porción territorial del sector Palermo, perteneciente a la vereda del río, del municipio de Neira y las familias residentes temporales de los condominios. Bosque de la Florida 1 y 2 Florida del Río. El desarrollo de este ítem es muy general, no determina la zona de influencia, no determina cuáles son las características sociales de la población que hay en el área. Anteriormente les había dicho que no eran 7 familias, ¿por qué? Existen 18 viviendas rurales, existen los condominios Bosques de la Florida 1 con 22 casas, 42 lotes. Bosque de la Florida 2, 14 casas, 53 lotes. Florida del Río, 40 casas y 122 lotes. Macadamia 1, 20 casas, 54 lotes. Lotes Macadamia, 10 casas, 100 lotes. Condominio Palermo, 36 cabañas, 46 lotes. Donde Chela hay una vivienda. Faruk, 5 viviendas. Existen 22 fincas en el área. Portada, Colonia, Loras, Madagascar, Yucatán, Magallanes, La Maracuyela, Río Bravo, Buenos Aires, Naranjo, Naranjito, Alcatraz, Ginebra, La Selva, El Encierro, Palermo, El Edén, Leticia, Corozal, El Caño y Santa Clara. El extremo de la participación de las comunidades, los términos de referencia, explica que se debe realizar con la comunidad en general. Las diferentes organizaciones sociales e instituciones presentes en el área de influencia de los componentes del medio socioeconómico y aquellas personas que por el tipo de intervención y participación puedan verse afectadas. En el caso de la no suscripción de las actas, el solicitante debe dejar registro de los hechos que acontecieran y que justificaron la no firma por parte de los participantes. Puede utilizarse como respaldo la firma del delegado de la autoridad municipal o un acompañante del proceso. En este tema no se tienen soportes de las reuniones realizadas con la comunidad. El documento habla de que se realizó una reunión donde no se permitieron fotografías. Fotografías que el mismo documento dice que no permitió, pero se presentan. De hecho, en la presentación anterior mostraron la reunión, mostraron las listas de asistencia que no se les dio autorización. No estamos obligados a hacer lo imposible. Si la comunidad no quiere asistir, si la comunidad no permitió hacer la reunión, si se pudo haber hecho un acta formal firmada por alguien representante de la autoridad, que digan fe de que esa reunión se realizó. Ese documento no está en ninguna parte, ni por una autoridad local, ni por algún líder comunitario. Se presenta un documento anexo para subsanar los requerimientos realizados por Corpo Caldas. Sin embargo, no se da respuesta a los requerimientos del área socioeconómica, ya que el documento denominado Caracterizaciones Socioculturales del Sector Palermo, Vérez del Río no corresponde al titular de la solicitud. Acá. Podemos ver dos cosas. Una, las cosas que nos autorizaron. Y dos, el nombre del titular es Francisco José Barbier López. Estamos tramitando la licencia del señor Buendario Velázquez. Francisco José Barbier López. Entonces, pues esto nos deja aquí como… Hay información que es un poco escasa dentro del estudio, que genera como algún inconveniente dentro de la comunidad, que es lo que ha generado estas molestias. Por ejemplo, no es muy claro qué se va a hacer con el puente. Es una infraestructura indispensable para el desarrollo económico del sector. Este puente es de carácter privado, el cual es el único acceso hacia las haciendas en Naranjo, Buenos Aires, en Naranjito, La Selva, El Encierro, Alcatraz, Los Mangos y Ginebra. Son sus propietarios quienes realizan el mantenimiento del mismo y de la vía de acceso. Se tiene mucho temor por parte de la comunidad en la afectación que pueda tener este proyecto en el paso dentro de las monquetas cerca a esta ponencia. La información, pues como ya les decía, es una información secundaria, lo que no permite evidenciar los datos demográficos, una receta histórica, la dinámica de poblamiento de la zona, los componentes de servicios públicos, la cultura que se genera allí. Entonces, al no tener esa línea base, se generan pues como imprecisiones. Como por ejemplo, usos culturales y tradicionales, valores simbólicos. Se expresa en el documento, los usos tradicionales de los recursos naturales renovables y el medio ambiente negra, se relaciona con actividades agrícolas, ganaderas y mineras. En el área del proyecto, predominan los usos ganaderos no significados o permanentes sin valores culturales asociados. En el recorrido que hizo el equipo en campo, se pudo apreciar que esto no corresponde a la realidad, debido a que la ganadería hace parte de los valores culturales heredados a través de las generaciones en la zona. Aquí podemos evidenciar el ganado, que la ganadería es tecnificada. En el documento de estudio de impacto ambiental en el tema de participación y representatividad que han tenido las instituciones y organizaciones del área de influencia, frente al desarrollo de otros proyectos, el estudio plantea. Las instituciones y organizaciones del área de influencia, fundamentalmente, la Junta de Acción Comunal de la Vería Río, no han tenido incidencia en los proyectos de la zona. Sin embargo, por información suministrada con la Presidenta de la Junta de la Acción Comunal, se pudo evidenciar que se han realizado diferentes gestiones, como son la adecuación de las instalaciones de la Institución Educativa Sagrada Corazón de Jesús, se gestionó la pintura, se gestionó el restaurante escolar, el patio, se realizaron labores en la cancha veridad y en el lado. En conclusión, no se puede tener en cuenta la parte socioeconómica porque no se trabaja con la gente, se trabaja con información secundaria, pero la mayoría de la población quedó excluida del estudio. Muchas gracias. Bueno, entonces, seguidamente tendremos la intervención de Juan David Salazar Marín, y seguidamente se prepara Lina María Rivera. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Juan David Salazar. Yo soy jurídico de la Universidad de Caldas. Bueno, principalmente les voy a compartir las consideraciones que se deben emitir según los requerimientos solicitados por Poco Cargas. Se debe suministrar la información relacionada con las características cualitativas y cuantitativas de los diferentes ecosistemas presentes en el área de influencia de los componentes del medio biótico, determinando su funcionalidad y estructura como un referente del estado inicial, línea base natural, previo a la ejecución de este proyecto. Para tal efecto, la información debe ser procesada y analizada en forma integral, la obtención de la línea base biótica es fundamental, se fundamenta, entre otras, en la realización de inventarios y caracterizaciones de la biodiversidad, que por lo general incluyen actividades de reproducción de especímenes de la diversidad biológica. Dada la necesidad de contar con información precisa y confiable para la toma de decisiones, se resalta la necesidad de desarrollar la caracterización del medio biótico bajo metodologías acertadas, regulosas, llevadas a cabo por profesionales con conocimientos en los grupos biológicos, objetos de estudio y con la experiencia en las técnicas y metodologías de campo, laboratorio y laboratorio. Actualmente existen muchas metodologías y manuales que guían la obtención de información biológica básica, confiable para la toma de decisiones. Podemos ver cosas con la literatura. Bueno, la selección de una o varias metodologías debe obedecer el cumplimiento de algunos requisitos básicos, o sea, debe seleccionar métodos que suministren información representativa de los atributos a medida y cubran de manera adecuada la heterogeneidad del área geográfica de seguridad. Adicionalmente, la estandarización de las metodologías en términos de referencia del estudio de impacto ambiental, proyectos de explotación minera 80, permiten replicar los muestreos en distintas condiciones, geográficas, temporales, logísticas, y analizar comparaciones. Para la caracterización del medio biótico se debe guardar correspondencia con los aspectos metodológicos establecidos en el permiso de estudio que sea otorgado por la autoridad vital competente y en los demás requerimientos establecidos mediante la sección 2, capítulo 9, capítulo 2, parte 2, libro 2 del decreto 1076, por el cual se reglamenta el permiso de estudio para reproducción de especímenes y especies y pestres de la diversidad geográfica con fines de elaboración de estudios ambientales. Bueno, pues acá nos dan algunas recomendaciones de las trampas que se deben utilizar y de los métodos que se deben utilizar en estos métodos. Bueno, entonces según los resultados encontrados en el estudio de impacto ambiental presentado tenemos la caracterización del área de fluencia y el medio biótico. Según puede ser el estudio de impacto ambiental en la flora, el medio biótico en esta parte de la flora, el proyecto se encuentra en un bosque repario con escasa presencia en grupos taxonómicos. El bosque repario es un bosque que se encuentra asociado a los cauces de agua, ríos o a fuentes hídricas. De las especies de flora reportada no se encuentra nada en verde, sin embargo se hará intervención de un guapa en el cual se ha compensado según las medidas propuestas por Portugal. En la parte de fauna, para el estudio de la fauna se establecieron supuestamente estaciones de muestreos para completar la poca información secundaria reportada. Acá vuelve a entrar este problema, ellos se están basando en información secundaria y terciaria totalmente desactualizada. Entonces, su circunvación, la circunvación primaria y secundaria relacionada con la ictiofauna que pueda presentar en áreas de importancia en diversidad. La ictiofauna, en este caso, son los peces. No hay nada, no hay estudios ni caracterizaciones que nos permitan ver qué especies se encuentran en el área. Las metodologías de captura y avistamiento para las aves, mamíferos, anfibios, eléctricos, no son concluyentes para evaluar la riqueza de abundancia de estos grupos taxonómicos en el título minero. Se encuentra un vacío en la información con presencia y ausencia de especies típicas en la región del río, TAPA, que se da interferida por el título minero. Otros grupos faunísticos de la diversidad acuática como macronvertebrados y planto no se encuentran caracterizados en el estudio de impacto ambiental o línea base. Esta parte es importante porque los macronvertebrados son los principales indicadores del estado actual de esa parte de ese ecosistema. Entonces, al no incluirlos en la caracterización del estudio de impacto ambiental, hay un grave error. En cuanto al estudio de flora, solo se hace referencia a información secundaria disponible en el cómic al río TAPIAS, Corpo Caldas, dejando en dudas la falta de información primaria. No se divide esa documentación informando a Corpo Caldas con 15 días hábiles de antelación sobre la realización de salidas de campo, así como tampoco informan sobre las colecciones biológicas donde se depositan las muestras. Ellos creo que tienen unas fotos de algunas muestras biológicas, pero en ningún momento dicen dónde están depositadas y en qué colección biológica están depositadas las muestras para aún tener esa referencia. Sobre los resultados de la composición del PAMI en flora, bueno, ellos hacen una citación de Tarullín Puerpen a citar una literatura tercial y secundaria que no es suficientemente representativa, siendo preferiblemente incluir información primaria y actualizada, que sea completada con el sistema de información de biodiversidad. para la Colombia siempre y cuando se empleen las metodologías propuestas en el estudio del PAMI. Según los grupos de acumulación de especies presentada por ella, que es lo que nos da a entender como el estado de la riqueza y de la abundancia de la fauna que se encuentra en este territorio, los grupos taxonomicos que aquí se describen, se evidencia que es necesario hacer un inventario con metodologías más rigurosas que permitan conocer el estado actual verdadero de la fauna presente en el título minero. A partir de los ajustes realizados por respuesta por parte del titular minero, se observa que se evidencian vacíos en la caracterización del componente biótico que afecta directamente a la interpretación de los resultados y consecuentemente de la viabilidad a la asignación de la licencia ambiental, ya que las metodologías indirectas no generan información detallada de la composición comunística del sitio donde se encuentra el título minero. Esto es imposible hacer, no sé tener que basarse en metodologías indirectas que han hecho otra persona o en información que no está publicada ni está caracterizada como tal en revistas científicas o en organizaciones como tal encargadas de eso. En cuanto al permiso de manipulación y colecta de estudios ambientales, se encuentran un poco reportes de información primaria que respalden la asignación o rechazo de la licencia. Ellos están diciendo que no necesitan permiso de colecta de fauna porque se están basando en información existente sobre la actualidad de la fauna en el sitio y esa información vuelve al problema, esa información terciaria es desactualizada. Consideraciones observadas. Entonces solo hubo pescas algo de arriba para que teofauna o peces y no se describen técnicas para macrovertebrados acuáticos. Como lo son principalmente el tipo de moluscos, lo que son caracoles, lo que son babosas de río. Como vuelvo y repito, estos son indicadores del estado ecológico del sitio. Las descripciones y las técnicas de muestros son insuficientes para entender los valores de la composición pornística reportada. Se requiere permiso de aprovechamiento por el estado para las guapas. Zonificación ambiental y medio biótico. Si bien es cierto que los correos biológicos son importantes, todas las debilidades mencionadas en el establecimiento de una línea base natural de la diversidad biológica de la zona se debe analizar con cautela la capacidad para determinar la importancia biológica y sensibilidad del espacio delimitado. Bueno, demanda, abuso o aprovechamiento de los recursos naturales. No demanda el permiso de aprovechamiento por el estado, aun cuando en el documento indica la interfaz de intervención de más o menos 100 cuadros. No se considera necesaria la solicitud de los permisos de correo octavial de información secundaria disponible en diferentes publicaciones y la información suministrada por tercero, lo que crea dudas sobre el estado actual real de los diferentes grupos axonómicos presentes en la zona de estudio. Aún cuando se mencionan los impactos potenciales del proyecto, no hay una cuantificación o definición precisa de verdadero impacto con o antes del proyecto y después del proyecto, haciendo imposible la evaluación ambiental, que esa evaluación ambiental permita llegar a conclusiones definitivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces damos el uso de la palabra a Lina María Rivera, y se prepara para su ponencia con Martín Sulo Abatón. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Lina María Rivera, y soy la ingeniera ambiental que hace parte del grupo consultorio. Vamos a hablar en este caso de la zonificación ambiental. En el estudio del impacto ambiental, el análisis que se puede hacer desde el mismo de nosotros y indicamos que en la zonificación ambiental, la descripción de los planos indica que la zonificación ambiental y de manera ambiental son similares. No se establecieron áreas para cada zonificación que describan de manera clara su sensibilidad ambiental. Entonces, acá tenemos, este es el plano de zonificación ambiental, en el cual los nodos establecen cuáles son las sensibilidades alta, media y baja, cierta. Pero si pasamos al plano de zonificación y manejo ambiental, las zonas de área de destrucción, áreas con restricciones y áreas con intervención son las mismas áreas delimitadas en la zonificación ambiental. Bueno, en la parte de demanda, uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales, tenemos, en este capítulo se definen las intervenciones que se presenten a realizar en el área de ejecución del proyecto. En este caso, se describe si es o no necesario solicitar los permisos tales con procesión de agua, reformación de cáncer de vientos, aprovechamiento forestal. En este caso se indica que el uso requiere este último permiso encontrando inconsistencia en la información también suministrada en el ítem 7.2.2, escenario con proyecto, donde incluye un manejo de vegetación indicando que se realizará una adelantación de 0.2 hectáreas de cobertura del cuadro, ambusifórea. Bueno, en la parte de evaluación ambiental, en este capítulo se realiza una análisis de los impactos generados, se deben tener en cuenta en los dos escenarios, con proyecto y sin proyecto, que ahorita el compañero, la parte biótica nos habló sobre esto. En este caso, no se describen los impactos claramente. Adicional es inconclusa la información, ya que se realiza la misma valoración, se obtienen los mismos resultados, es decir, la matriz no cambia en los dos escenarios. Por lo siguiente, no es posible realizar un análisis de los impactos generados. En este caso, vemos acá que dice matriz de evaluación de impacto ambiental, fase sin proyecto, en el cual tenemos una valoración de importancia ambiental y una calificación ambiental, igual a la otra matriz de fase de explotación que es la fase con proyecto, donde también tiene la misma numeración y la misma calificación ambiental. Bueno, y en la parte del plan de manejo, volvemos nuevamente al programa 9.2.5 de protección de flora y fauna. Se rectifica que no se va a requerir un plan de compensación, ya que no se interpretarán especies forestales en la ejecución del proyecto. Información que no es coherente con lo escrito y la evaluación de los impactos ambientales. Gracias. 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 Entonces, damos paso ahora a la ponencia del señor Juan Martín, su levantador, y seguidamente estará en el uso de la palabra, Óscar Andrés Carlos. Gracias. 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 Entonces un poco es, queremos presentar los impactos que se generan actualmente y que serán amplificados con una explotación mucho más grande que ese objeto de esta audiencia pública. Siguiente. Pasemos a los antecedentes. Bueno, yo he clasificado estos impactos ambientales y sociales pues algo muy general. Básicamente el primer impacto que yo creo que es relevante es la alteración de las características físico-químicas del agua por remoción y aporte de sedimentos. Vamos a tener una maquinaria que va a intermedir el cuerpo de agua y pues básicamente esto nos genera la posibilidad de cambiar las propiedades físicas e inclusive hasta llegar a cambiar las propiedades químicas del cuerpo. Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos condiciones muy particulares del río Tapias. El primero, este río tiene un uso histórico-cultural en la zona recreativa. Ustedes saben que dos kilómetros más abajo, los que conocen la zona, están juntas. Juntas es la unión del río Tapias y el río Tareas, donde la comunidad históricamente ha ido a bañarse, disfrutar el paisaje en esa zona. Es muy cerca del sitio de explotación. Igualmente, en la zona, exactamente en la zona de explotación, las comunidades bañan y hacen uso del río de manera, digamos, recreativa. Un bien cultural paisajístico que ha tenido esa zona. El otro punto fundamental es que esta zona tiene una connotación muy particular. Y es que, si me imagino, no sé si Corpo Caldas lo tenga, es una zona que está completamente vulnerable a cambio climático. Ya lo hemos visto. En veranos extensos, fenómeno del niño de 2015. En esta zona, básicamente, tuvimos, inclusive, incendios. Y del lado de uso del agua, el recurso inmediatamente se abate luego de un mes, dos meses de verano intenso y las fincas, las comunidades, empiezan a tener problemas de disponibilidad de agua. Esto ha hecho que la misma comunidad se haya organizado. Y ustedes, yo me imagino que en sus registros encontrarán que hoy en día ha habido un trabajo muy grande de las fincas para organizar sus concesiones de agua. Porque es un tema que se ha vuelto crítico. ¿Y a dónde voy yo? El uso del río en esta zona va a ser relevante en el futuro para temas de cambio climático. Estén seguros que esas fuentes más pequeñas que están aguas arriba en veranos extensos van a tener inconvenientes de suficiencia y el río será la fuente de abastecimiento para esta zona baja. Entiendo yo que ya hoy en día parte de los condominios tienen problemas de abastecimiento. Estaban dependiendo de un acueducto que está limitado, creo que es el acueducto ganadero y las fuentes de agua estaban muy restringidas. Yo creo que este es un tema bien importante que debe tener como focaldas en su análisis. En la explotación de material del río generalmente se da la práctica de represamiento del caudal. Esto afecta las condiciones biológicas del río e inclusive los usos que se hacen en la explotación agrícola, la explotación para consumo humano. Esto lo hemos visto en muchas partes en la quebrada de Minitas de Manizales, lo vemos en el río Chinchinada. Es una problemática muy común con este tipo de explotaciones y más si se dan de manera informal. Estas fotografías las pongo para que ustedes vean cómo esta zona es tan vulnerable a cambio climático. En mayo de 2008 miren la conformación de esta zona y cómo brinda en junio de 2019 en un verano donde las personas que han tenido registros en la zona nunca habían encontrado un período tan largo de tiempo sin lluvia. ¿Ustedes creen que la fotografía del lado tiene problemas de definición? No, es que la tierra en esa zona queda prácticamente expuesta de las altas temperaturas y de que no llueve. O sea, el higo en esa zona, como ustedes ven en la mitad de ese predio, tiene un carácter vital para garantizar la vida de todo lo que está alrededor. Siguiente. Impactos ambientales. Destrucción del hábito. Pues básicamente hay un cambio con esa explotación rígida y la explotación puntual. Vamos a tener ahora una explotación que es lineal en una zona mucho más grande donde va a haber unos cantos en la estructura dinámica de la comunidad de peces. Ustedes van a decir, pero peces. Claro, allá hay sabaletas. Es un pez que tiene la característica de que migra anteriormente la cantidad de sabaletas que había disminuido. Hoy en día ya es mucho más fácil verlo otra vez, seguramente porque se han tomado medidas de construcción de pozos céntricos y otras cosas, de sistemas de saneamiento. Incremento, bueno, incremento de niveles de ruido por todo lo que es el funcionamiento de los vehículos, la maquinaria utilizada y desplazamiento y muerte distribuidos de fauna sin veste. Entonces, pasemos a la siguiente. Aquí tenemos el apropado. En esta zona, básicamente el río Tapias, al igual que el río Tareas, son unos corredores biológicos por los cuales, digamos, circula la fauna sin veste, circula protegida, digámoslo, y no es puesta frente, pues hoy en día una explotación agrícola y ganadera. En esta zona se han visto animales. Gracias. En esta zona, aquí vemos, este es, aquí viene el río Tareas, aquí viene el río Tapias. Ustedes miren que el río está bordeado por bosque natural primario y secundario. Hay, pues, informaciones de cuadro. El río Tareas es mucho más expuesto. Aquí, digámoslo, hay una ceja de conservación del río. Y, básicamente, pues, esa área de protección, pues, es un eje de vida a todo el medio ambiente que está alrededor. Siguiente. Hay impactos ambientales también en la explotación con maquinaria, que son la deformación de taludas y propagación de surcos y zancones, pérdida de cubierta vegetal, actividades de movimientos masales. Aquí se habla de que son de menor escala, seguramente sea así, pero entendemos que ya han habido problemas de desestabilización de taludes y de precios de terceros que han generado, inclusive, inconvenientes legales. Está la posibilidad de que hagan cambios en la hidrodinámica de los ríos. Estos ríos, con modificar, digámoslo, con alguna estructura natural o artificial su causa, pues, hacia abajo se crea un efecto muy grande. Hay que poner cuidado con eso. Contaminación visual y paisanística, que es la creación de áreas deformadas y de pérdida para cualquier uso. Aquí está la contaminación visual, digámoslo así. Y los efectos sobre el medio ambiente negativos en el trabajo diario, digamos, lo de los operarios no calificamos. Sigamos. Finalmente, vienen otros que nos comentaban por ahí, que son la emisión de material particulado, la generación de residuos sólidos, las bolquetas cuando caminan en esas vías, puede pasar que se caiga material que llevan cargando, o sea, o el caminete de ramo en el material transportado. Finalmente, en el tema ambiental, es evidente la presentación que hicieron ahora, de que hay una gran serie de incumplimientos respecto a los compromisos que se tenían con la licencia ambiental. Aquí uno queda con la inquietud. No se cumplió lo de menos ahora para cumplirse lo de más, donde van a haber unas obligaciones mucho más grandes y unos impactos mayores. De otro lado, pues, esta zona, pues, es muy vulnerable a cambio climático y va a haber una presión mucho más grande sobre los recursos naturales, digamos, los que no están alterados, están concentrados en ese eje del río, y, pues, esto va a limitar las posibilidades de generar resiliencias hacia el futuro, frente, sobre todo, a fenómenos del niño. O sea, veranos extensos. Hay un tema que también es importante que se tenga en cuenta, y yo tengo la inquietud de si esta zona hace parte del paisaje cultural cafetero colombiano. Yo creo que sí. Y respecto a eso, pues, hay unos direccionamientos respecto a la modificación del paisaje que se habla directamente en el documento Corbis, en el 38 sobre 8, política para la reservación del paisaje cultural cafetero, pues, hago un extracto de la explotación minera, la extracción de materiales de construcción, las actividades extractivas, los proyectos de infraestructura, a gran escala podrían generar impacto sobre el valor universal excepcional del PCCC y la calidad de vida de los habitantes. Los impactos podrían ser de orden socioeconómico, paisajístico, cultural y ambiental. Hay que revisar si esta zona, digamos, hace parte del PCC y de todas maneras, si no lo es, es una zona de acceso a lo que es el paisaje cultural cafetero. Hago énfasis en los impactos sociales. Aumento de la población flotante, ustedes lo comentaban esta mañana. Conflictos con propietarios, comunidades con autoridades municipales. Ya han habido conflictos, se tienen problemas ya generados. Yo creo que por eso se ha generado una movilización grande para el corto tiempo que hemos tenido para estar acá. No del conocimiento de afectaciones causadas a terceros y servidumbres. Hay un tema también relevante, es que va a haber un uso constante de una vía que yo considero que es estratégica para el departamento. Acuérdense ustedes cuando han habido deslizamientos en la vía Manizales-Neira. Esta vía cobra una relevancia fundamental para desembotellar el norte de Caldas. La salida de Aranzas o de Vías atrás. Los carros bajan por ese sitio a coger la vía Panamericana y pues un tráfico, digamos lo pesado, una vía que tiene unas características tan limitadas, pues va a generar un inconveniente más de lo que se va a generar puntualmente en el sitio de las personas que están involucradas. Otro punto importante es que generalmente este tipo de, digamos, intervenciones termina generando conflictos sociales, conflictos ambientales. Hay un tema ahí que es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta. Esta zona viene de un proceso de orden público complejo. Nos tocó ir la guerrilla, nos tocó ir el paramilitarismo, de manera muy compleja y de pronto muy soterrada porque la gente no tuvo, digamos, le dio miedo de bucear, nuestro padecerlo y básicamente salió de muchos problemas que había más de orden, digamos lo económico o lo que fuera. Esto puede ser un caldo de cultivo para que nuevamente se vuelvan a reactivar estos procesos. Más que hay una preocupación en esta zona, han habido sitios donde se ha dado explotación de oro. Ustedes saben el problema tan grande que hay social, ambiental, con la explotación que se está dando el río Cauca ahí a unos mil metros. Sería, pues, muy desafortunado que esto aliente para que se vengan a esta zona a hacer explotación o se activen unas solicitudes de derechos mineros de explotación de oro. La aprobación de este tipo de explotaciones en lugares con estas características es un retomante de conflictos ambientales y sociales, como lo dijo el siguiente. Aquí hay algo muy importante, es que miren que esta es una zona que tiene un uso, un uso muy definido, agrícola, con una vocación hacia el turismo, que de hecho esos condominios ya lo he ido mostrando, ¿cierto? Y ahora hay una explotación que hoy en día de pronto pocas personas la padecen, pero en el momento que se ve esa explotación de material de río, en el orden como la solicitan, pues va a haber un área muy pequeña, donde va a haber un contraste muy grande de dos usos del suelo muy pequeños, muy, digámoslo, muy diferentes. ¿Qué es? Pues la extracción, una extracción, digámoslo, una economía extractiva frente a una tendencia hacia el ecoturismo, al desarrollo agrícola sostenible. Y hay un gran impacto también hacia el tema del paisaje. Finalmente, yo quiero también resaltar que ha habido una organización muy rápida de la comunidad para poder presentar un estudio y que se ha tenido en cuenta por Corpo Caldas que es lo que ha hecho las personas que se contrataron con unos recursos limitados, pues en dos semanas nos pudimos organizar para poder, digámoslo, presentar algo que fuera relativamente serio. Yo, por ejemplo, no tenía conocimiento de la explotación que había anteriormente, pero sí nos da gran preocupación de que esto se extienda a una escala mayor y, digámoslo, se mantenga con la informalidad con que se ha venido dando y con los incumplimientos que ustedes, pues, conocen y que quedan en evidencia con las presentaciones que ya se han hecho. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias, un placer. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Bien, entonces, invitamos al señor Óscar Therezcaro a que haga su presentación de ponencia. Muy buenos días. Ya como saben, mi nombre es Oscar Vescaro. En el área de la minería llevo 20 años de trabajo. En estos momentos trabajo con la compañía como coordinador de producción. Actualmente soy responsable y directo de la extracción en estos momentos en el río. Como ustedes, a mí también me preocupa la fauna, el agua y todo lo demás. Por eso trato de que cuando se vaya a hacer la extracción, seamos muy cuidadosos. Porque yo hago parte también de un grupo de personas, de familias, que trabajamos para una compañía. Y que ese es el sustento diario de nuestras vidas. Cuando el amigo decía en la intervención, que metemos máquina a más de 12 metros, es totalmente falso. Falso, ¿por qué? Porque es imposible que una máquina de urugas haga ese trabajo. No sé si ustedes la conozcan, quien tenga de pronto referente, haya visto trabajar en una máquina, pero no hace ese tipo de extracción, a no ser que el río sea más alto. Y menos en este río que tiene piedra demasiado grande, muy grande, entonces no podemos hacer ese tipo de extracción. Siempre que se va a hacer un tipo de extracción en una zona minera, primero, que toda la persona que está trabajando sea el operario de excavadora, debe ser una persona que sea competente para el trabajo que se está realizando. Segundo, nosotros siempre, en el caso yo, mantengo permanentemente visita al área de trabajo para evitar esos problemas que hoy por hoy se están promoviendo aquí en esta agencia. En mi experiencia, tengo trabajo realizado con Ecopetrol, otras PED y otras empresas alrededor del país, en las cuales yo nunca he tenido ningún inconveniente en cuanto a extracción y problemas ambientales. Siempre se trata de hacer de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es el trabajo de nosotros, es perjudar en el tiempo con la empresa, con la compañía para la cual uno está trabajando. Y como les dije anteriormente, es el sustento de unas familias, de un grupo de personas que a diario estamos esforzándonos, tratando de salir con nuestras familias y nuestros hijos adelante, para poderles dar una educación, como lo decía el señor ahorita también, que siente que va y arranca maleza o algo así de esta manera, y que después se van a tragar una compañía y que no saben nada del tema. Para eso existen las capacitaciones. Para enseñarles a las personas cómo manejar lo que en realidad tenemos en el país, que es lo mejor del mundo los recursos naturales, pero que evidentemente, de igual manera, para ustedes, para nosotros, siempre hace de algo favorecernos, tener una empresa que nos ofrezca un trabajo. Porque, de hecho, en este país también la oferta laboral no es muy buena. Entonces, si hay una compañía en el área, en la zona, en la que estamos trabajando hoy por hoy, nos ofrece este tipo de trabajo. Y si lo podemos hacer, probablemente, bienvenidos a él. También ustedes, que son los que diariamente viven en sus viviendas, se darán cuenta de que nosotros no hacemos extracción a diario. Nosotros no pasamos con las roquetas todos los días. En el mes, creo, si no estoy mal, este mes pasado no hemos hecho extracción, sino dos veces. Y tampoco, en este mes, hemos pasado desde abajo, desde donde hacemos la extracción, hasta la planta. O sea, que no es un trabajo continuo, como a veces se quiso ver. Nosotros hacemos un trabajo responsable y queremos seguirlo haciendo muy responsable porque hay un grupo de gente que está detrás de nosotros. Es unas familias, unos hijos. No sé, a mí, por ejemplo, me preocupa el medio ambiente. Por eso tratamos de que cuando las máquinas, en su efecto, ya me se envolquen, las excavadoras, excavadores, cuando tienen algún problema de goteo de aceite o algo así, sencillamente no las trabajamos, llamamos el mecánico, que le cambie su empaquetador y todo esto, a raíz y a razón de esto mismo. No queremos generar un impacto ambiental. Siendo muy responsables con lo que estamos haciendo. Por eso, lo del ruido, cuando me hablaban del ruido, me parecía algo ilógico, porque el ruido no se hace a diario. Eso no lo estamos haciendo todos los días. Y de hecho, les aseguraría en estos momentos que si nosotros llegáramos a hacer una intervención, tampoco estaríamos haciendo ruido todos los días, ni estaríamos molestando a las personas que viven en sus condominios. Hay otra cosa muy importante, nosotros vamos a hacer una extracción los sábados. El ingeniero decía ahorita que se podía estar los sábados, pero nosotros no estamos haciendo extracción los sábados por el respeto que tenemos a las comunidades que están ahí. Porque llegan a descansar, porque no queremos molestar, entonces este trabajo va a ser el trabajo de lunes a viernes. Y a veces, de lunes a jueves. Cuando nosotros mismos vemos que ustedes están entrando a sus zonas de descanso, paramos la extracción, paramos a caer materiales y evitamos generarles molestias. Para mí es importante poner a consideración, ¿no? Vuelvo y les digo, son las oportunidades de trabajo que hay en el país. Que de hecho no son muchas. Son las oportunidades de trabajo que hay en la zona donde está ubicada la planta. Tampoco son muchas. Entonces, ahorita tiene trabajo mucha gente que vive en la zona y es por lo de Bacilico 3 y todo esto. Tan pronto se vaya esa gente de ahí, la mayoría de las personas que viven en la zona se quedan sin trabajo. Y se los digo porque yo hablo con la gente de la zona, con las personas que viven en la zona y a diario me llegan cuatro, cinco, seis hojas de vida solicitando trabajo. Entonces, por eso les pido al favor considerar. considerar de pronto de qué manera podemos llegar a un acuerdo para poder seguir trabajando nosotros sin molestar a nadie, sin dañar el medio ambiente y poder generarles trabajo a muchas más personas que en la misma zona donde está ubicada la planta. Yo creo que no tengo nada más para decir y agradecería pronto con el verano es la oportunidad laboral que tenemos en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, entonces, para terminar nuevamente preguntamos si el señor John James Cárez Martínez se hizo presente. si durante el espacio que llevamos se hizo presente algún representante de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, del Procurador Delegado por Asuntos Ambientales y Agrarios del Gobernador del Departamento, del Alcalde del Municipio de Neira, del Personero Municipal de Neira. Bueno, entonces, sin más presentaciones, esta audiencia pública se da por concluida. Como les informé en principio de la audiencia, el acta será elaborada y subida a la página web donde se encuentran los demás documentos de esta audiencia y los acortes que ustedes realizaron serán evaluados detalladamente por el comité evaluador, el equipo evaluador de la licencia y serán incorporados a la decisión de fondo que tome esta entidad. Agradecemos mucho su participación.